O sea, yo estoy imaginándome una sombra negra que no se le ve nada, solamente la dentadura que está sonriendo. Sí, eso. Ay, ay, ay. Y entonces yo, esta persona que estaba pues de espaldas a esa sombra negra, estaba hablando con otra persona. Y yo le decía, como estaba chiquita, yo le decía, mamá, 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 cu 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 cu, le decía yo, porque a ella se le dice... El cu cu cu, claro, el cu cu cu, claro, claro. Sí, algo así, pero yo no le quitaba la mirada por nada para ver a dónde se iba. Claro. Entonces cuando ella ya me hizo caso porque estaba conversando con esta persona, me dice, ¿qué pasa?, ¿qué tienes? Yo le digo, cu 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 cu, y le señala al cuarto, porque yo vi que se metía adentro, ese cuarto oscuro donde ella estaba limpiando. O sea, lo limpiaba de vez en cuando, pero siempre lo tenía bajo candado. Ya. Entonces, este, ella entró y me dijo, ¿qué cosa estás viendo tú? Y entró y buscó todo y me dijo, no hay nada, pero no entramos nadie más que ella, nada más. Y lo cerró con candado de nuevo y ahí no pasó nada. Pero fue, no sé, en qué tiempo habrá pasado de ahí que he visto esta, esta imagen negro oscura. Sí. Que ella me dijo, este, me voy a ir a una, este, papá mí me va a dar un regalo por Navidad, pero para ti. Pero no te puedo llevar, te tienes que quedar acá. O sea, en ese cuarto. Ella tenía su cuarto, también echaba llave. Dentro de su cuarto estaba este cuarto donde ella lo tenía con candado. Entonces, ella me dice, te vas a quedar acá sola, durmiendo. Y yo le decía, no, llévame, yo quiero recibir el regalo. Me decían, no, papá, no es no dar regalo cuando vengan los niños ahí. Entonces, me dejó dormida, yo dormía en el piso. ¿Tú cuántos años tenías ahí, más o menos, María Elena? Tenía, pues, algo de seis años, ya para pipí, siete años. Seis añitos, ¿qué? Pero tú, no entiendo, estabas ahí, ¿cómo qué? No entiendo, ¿cómo qué? ¿Eras la sobrina? ¿Eras, trabajabas ahí? No, 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 ¿cómo? Lo que pasa es que mi mamá trabajaba con esta familia que es muy, en esos tiempos era muy pudiente, tenía mucho dinero. Una familia bien conocida en esos tiempos allá en Huamanga. Ya. Lo puedo decir dos apellidos porque para mí no hay ningún problema. Bueno, ya, ok. Ellos habían, pues, bien conocido la familia, este, Sanales Parodi. Ya. Ya. Y mi mamá trabajaba de cocinera. Trabajaba ahí. Pero mi mamá falleció y me dejó con estas personas. Ah. No tenía con quién dejarme. Claro. Y me dejó ahí. Ah, ya, ya. Y resulta que, este, esa noche yo me quedé sola ahí. Pero está en el cuarto de la señora. De la, de la, de la, o el cuarto que estaba cerrado con candado. Sí. Dentro de su cuarto ya había otro, un cuarto que estaba cerrado con candado. Pero ella también dejaba el dormitorio de ella cerrado con candado. Yo no podía salir hacia afuera. Pero tú no te dormiste. ¿Y cuál de los dos cuartos dormiste tú, María Elena? O sea, en el cuarto de ella. Dentro de su cuarto de ella tenía otro cuarto. Ya. Que lo tenía bajo candado también. Ok. Y ese cuarto nadie se entraba, nadie más que ella, nada más al limpiarlo. Ya. Y resulta que esa noche que ella me dejó ahí y yo me quedé dormida. Cuando me despierto, yo me acuerdo de ese cuarto, pues, ¿no? Y. Claro. Y veo que se está abriendo la puerta. Y yo lo único. Ya. No, yo lo único que hice. Sí. Bueno, yo dije, me va a matar el cuco. Es lo único. Yo lo creyó. Yo sé que sabía que era algo malo, pues, ¿no? Me va a matar el cuco. O era una niñita de seis años, ¿no? Claro, claro, claro. Y se abrió la puerta. Y me tapé con la plazada. Y lo único, pues, que fue pedirle, no, no sé, algo. Porque a mí esa señora sí me hacía rezar todas las noches. Ah. Agradecerle a Dios. Eso sí lo bueno que vi. Y agradezco mucho a Dios eso. Y entonces, este, lo único que me tapé y dije, ya, pues, que me mate el cuco. ¿Qué voy a hacer? Dije, yo así de criatura, pues, yo no sé, sentía algo malo. Sentía. Es una criatura. Y eso cuando pasaba el tiempo, yo decía, ¿qué pasó? Y abrí la plazada. Sí. Y lo único que vi, usted podrá creerme, fue a mi perro. A mi perro. Que yo tenía un perro chiquito que ella nunca lo dejó entrar a su cuarto. Para nada. A mí un perro subía a su cuarto. Yo ni pensé en nada. Lo único que agarré a mi perrito fue abrazarme y taparme nada con la plaza. Y ya me dormía hasta el día siguiente. Y al día siguiente la estrés. Más no me acordé nada. Pero diez cuantos días con candado. Y ya. Y lo único que hice fue a la cama de esta señora. Y ahí sí encontré un regalo grande, que era una muñeca con una cocina, al cual ya me olvidé todo. Y con eso me quedé contenta. Ah, bueno. ¿Era Navidad? Sí, era Navidad. Pero lo que pasa es que esta señora nunca me llevaba a ningún lado. Siempre me tenía como un animalito más ahí. Ay, guardadita. Sí. Y bien en su casa. Ok. Y al final no volviste a ver a esa extraña sombra. No, ya con el tiempo. No, al final yo no volví a ver a esta imagen para nada. Aunque yo estuví ahí a esa casa, ya. Pero ya con el tiempo, pues pasando los años. Ya estuve acá en Lima. Me entero a través de otras personas, porque como eran conocidos ellos, me cuentan que esta persona que yo había visto, pues era un alma ya, pues, ¿no? Dice que le había matado un carro allá en Ayacucho, que le había aplastado contra la pared. Y según me han dicho que era un camión de basura, que no sé cuándo habrá sido, que se le habrá caído los frenos. Y dice que él iba a su casa a almorzar y lo aplastó contra la pared y lo mató. ¿Y quién era él? ¿Quién era la familia? El niño era muy pudiente, tenía mucho dinero, pero era de Nábaro. Ah, de Nábaro. Dice que él tenía una farmacia en Ayacucho y a veces la gente iba a comprarme una medicina y le faltaba por 10 centavos. Y no quería. Y le decía, pues, traigo una gallina, un conejo, porque ellos crían animalitos. Claro, animalitos. No quería, él quería plata. Imagínate, por unos centavos. Bueno. Y ya, pues, era muy ábaro, parece que estaba quedado acá en la tierra. Pero, ¿ese señor fue el que murió aplastado en un accidente? Sí, el señor aquí dice que iba a almorzar a su casa todos los días. Mira, no comía la calle, sino iba a su casa. Bueno, estaba cerca, ¿no? Claro. De Parque Huamanga hasta su casa, que era el 9 de diciembre. Claro. Estaba cerca, pues. Y ahí a almorzar y dice que la barro del carro. Era muy ábaro, pero antes que yo naciera mucho, antes que yo naciera. Pero entonces, esa sombra, ese fantasma que veían, de esa sonrisa, era el fantasma de este señor. Sí, de ese señor era. Yo con el tiempo me enteré. Ok, muy bien. Porque era un alma que se reía al mirarme, y supuestamente yo ahora que lo recuerdo, puede ser que hubiera sido ayer. Era una persona que me conocía. Claro. Era algo de ahí, de la familia, o que vivía ahí en su casa. Claro. Muy bien, Marilena. Bueno, muchas gracias por haber compartido esta historia de Huamanga, Ayacucho, ¿no? Y la verdad que, tal como lo has pintado así, me da un miedo, ¿no? O sea, una sombra que solamente se le ve una sonrisa, de dientes blancos sonriendo y mirándote, ¿no? ¡Qué miedo! Bueno, muchas gracias, Marilena. Un saludo para toda la gente de Ayacucho también, como no. Fuerte abrazo. Y tenemos otra llamada de diabetes de Puno. Nos vamos de Ayacucho, ahora nos vamos hasta Puno. Y estamos con Dante. Hola Dante, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Andrés Choy. ¿Cómo estás, Dante? ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Ay, por acá, por Tuno. Muy bien. ¿Qué tal? Está tan frío, Dante, por lo... Parece que está temblando. ¿Ah? Sí, el frío. El frío, el frío. Sí, sí, conozco. Saludos para todos mis amigos cuneños, juliaqueños, de Mo, un fuerte abrazo. Pero bueno, pues, trata de controlar tu frío, mi querido Dante, y cuéntanos. Vamos a regresar. Muy bien, muy bien, Dante. Mira, vamos a hacer una cosa. Para escuchar toda tu historia completa, vamos al próximo bloque y ahí te escuchamos totalmente. ¿De acuerdo? Acompáñenme, por favor, Dante. Ya regresamos aquí con la historia de Dante, de Puno. Se todavía tiene que abrigarse bien para poder contar su historia porque está tiritando de frío. Así que ya regresamos aquí en No estamos solos a través de RPP, transmitiendo el tema central, avistamientos ovnis durante transmisiones radiales. Vamos a recordar dos programas que hicimos en el pasado, en el cual en plena transmisión, transmitiendo en vivo y en directo, aparecieron objetos voladores no identificados, ovnis, y los programas fueron francamente sensacionales. En fin, en estos momentos estamos conversando con Dante en Puno. Hola, Dante, ¿qué tal? Buenas noches. Realmente retomamos la comunicación contigo. Cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros, para contarnos, para compartir, mi querido Dante? Ya, doctor. Le voy a contar una experiencia que no es mío, es de mi papá. Ah, muy bien. ¿Qué le pasó a tu papá? Ya. Eso fue el 2002. Porque mi papá siempre acostumbraba a salir a trabajar, y que aunque antes vengo con la pala, pero esa mañana, cuando mi papá salió, era luna llena. Luna llena, ¿ya? Ajá, más o menos a esa hora de cuatro y media, cerca de las cinco. ¿De la mañana? De la mañana, exacto. Ya. Mi papá salió, yo recuerdo, por esos años, yo era pequeño, estaba en la escena. Ah, ok, muy bien. Sí, y mi papá me cuenta que cuando estaba en la chacra, o sea, estaba trabajando, estaba labrando, ¿no? La madrugada. Ya, ¿en qué parte de Puno es esto, Dante? ¿En qué parte de Puno sucedió esto? Ya, esto específicamente en la provincia de Huancané, de Taraco, en la comunidad de Zacasco. Ajá, o en Huancané, en Taraco. Exacto. Muy bien, muy bien. Ya, ¿y qué pasó? Ya, y en eso, o sea, mi papá vio que un águila, un ave, sí, un ave ahí, un ave, se acercaba poco a poco hacia él. Ya. Pero cada vez que se acercaba ya tomaba la forma de un águila. Un águila, ya, muy bien. Ajá, y en eso cuenta, ¿no?, que ese águila quería pararse en la cabeza de mi papá. ¿Qué cosa? Ya, muy bien, en la cabeza. Ya, pero en la primera, o sea, cuando quería pararse, mi papá, como tenía la pala, o sea, lo quiso golpear, pero no la pude, no la pude golpearle, porque a volar en un lado, ha esquivado. Ah, claro. En la siguiente, claro, en la siguiente, ha huerto y ahí sí, mi papá logró darle a esa águila y lo ha tumbado al suelo. Lo tumbó al suelo, el águila. Ajá, exacto, pero al momento, cuando lo tumbó al suelo, o sea, vio, ¿no? Sí, sí. Como también era luna, también, o sea, vio bien, claro. Claro, vio luna llena en la noche, pues, hay cierta claridad en la noche, pues, ¿no? Claro, era, aparte a mí era madrugada, también. Ya, y bueno, madrugada, ya, ¿y qué es lo que vio? Ya vio, o sea, lo que mi papá relata, ¿no?, este, tenía, o sea, cuerpo de águila, todo cuerpo de águila, pero... Ya. Ah, pero tenía cabeza humana. ¿Cabeza humana? Exacto, cabeza humana, cabello grande, ojos grandes, tenía barba, pero en cuerpo de águila. Ah, sí, ¿y qué hizo tu papá cuando vio eso? Bueno, cuando vio eso, entonces mi papá se había escopado, pues, el águila, esa cosa, ese ser, o sea, después de caer, se levantó, se fue. Ya, fue. De miedo, pero ya regresa al toque. Claro, claro. Ajá, ya, pues. Wow. Entonces, eso, cuando yo nos contó, pues... Claro. Ajá, y pero... Ahora, esto lo que tú estás contando, Dante, lo que tú estás contando, es lo que en la mitología griega decían, se llamaban las arpías, ¿no? O sea, aves inmensas, como si fuera un águila, un halcón, qué sé yo, o un cóndor, ¿no? Pero con cabeza humana. Entonces, lo que tu padre vio, un ser mitológico, ¿no? Algo así, qué extraño. Y qué es lo que, cuando contaba a tu papá y contó esa historia, qué es lo que él interpretaba, que ese ser, ¿de dónde salió? ¿De dónde vino? Me dijo que vino del lado de la pista. Ya, ya. Ajá. Ok, ok. Muy bien. Y al final, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó todo? Simplemente el ser se alejó, fue, lo dejó a tu papá, ¿qué pasó? No, simplemente, no es que él lo tumbó, o sea, se paró y se fue, ya no le vuelve a molestar. O sea, también mi papá también estaba de miedo y se dieron, fue, en la casa. Ah, ok. Y, muy bien, muy bien. Pero, ¿qué, qué han dicho? ¿Eso cuándo ocurrió, me dices? En el 2002, ¿no? 2002, exacto. Ya, ok. ¿Y luego de que sucedió esto, sucedieron algo, cosas raras en la casa, tu papá, o no? No, nada, nada, para nada. Ya, ya. Solo recuerdo que mi papá me contó que había un señor que le había querido pegar, pero cuando vi esa cosa, ese ser, ese día, más o menos, por la mañana se enteró que el señor que le había querido pegar, había fallecido. Ah, ya. ¿Y sería por eso que de repente se apareció este ser? Claro, mi papá exactamente lo relacionó con eso, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, dime, ¿es común? O sea, no es que sea común, digamos. ¿Ha habido otras historias de que han visto este extraño ser por ahí, por la zona? ¿O esta fue la primera vez, digamos, la primera y única vez? A lo que tengo entendido, creo que es la primera vez. Quizás habrá, habrán visto otras personas, pero no me la han contado, quizás, pero no. Pero lo que mi papá había oído fue esa vez y nunca más volví a explicar. Claro, claro, claro. Muy bien, muy bien. Gracias, este, estimado Dante, por compartir la historia desde Taraco, Huancané. Muy interesante la posibilidad de que existan artías en los Andes, ¿no? Muy bien. Vamos a, en estos momentos, a saludar a nuestro próximo oyente, Isabela, que nos llama desde Pacasmayo. Hola, Isabela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Isabela? Bien, muy bien. Isabela, te voy a pedir un gran favor. Quiero que te quedes con nosotros. Vamos a hacer, en este momento, escuchar a nuestros anunciantes. Y luego regresamos con tu historia, para escucharla completa, ¿ok? Muy bien. Ya saben, amigos, que a partir de las 10 de la noche estaremos con el tema central de esta noche, avistamientos ovni durante transmisiones radiales. Y luego de la pausa vamos a regresar con la historia de Isabela de Pacasmayo, desde Pacasmayo. Bueno, ya estamos aquí y no estamos solos a través de RPP, RPP, la voz del Perú. Ya saben, a partir de las 10 de la noche estaremos con el tema central, avistamientos ovnis durante las transmisiones radiales. Y en este momento, antes de escuchar a Isabela, que nos está llamando desde Pacasmayo, quiero rápidamente saludar a algunos oyentes que tienen bien seguir nuestro programa. A Andy y a la familia Fonseca, o Fonseca, que juntos nos escuchan desde Antahuaylas. Un saludo para todas, a Andy y familia Fonseca en la ciudad de La Pradera, en Los Celajes, ¿no? Y también hacemos un saludo muy especial a la Reverenda Madre Superiora Rocío Luna Castillo, de la Iglesia de la Reparación de Miraflores. Sabemos que la Reverenda Madre Superiora siempre nos escucha. Y gracias, muchas gracias, Madre, por escucharnos. Y también a la hermanita Mari Carmen. Muchísimas gracias por escuchar nuestro programa. Y sabemos que de varios conventos nos escuchan y tenemos que tener la bendición de ellos, tanto de los sacerdotes como de la Madre Superiora y de las monjitas. Un fuerte abrazo de su amigo Anthony Choi. Muy bien, ahora sí vamos a escuchar la llamada que viene desde Pacasmayo con Isabela. Hola Isabela, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿estás? ¿Cómo estás? Sí, por favor. Si puedes hablar un poquito más alto o acercarte un poquito más al celular para poder escucharte claramente, Isabela. Ya, está bien. Por lo menos habrá pasado hace dos noches y medio. Ya. Todo empezó a ir a la desnoche, un más de frío y quizás todavía le falta confluir el aire. Entonces, recuerdo un chocolate a mi cuarto. Ya. Y a veces no cierran, simplemente se junta y cuando hay aire pues se mueve. Pero es... Claro. Yo agarro mi celular, voy a acostarme, agarro mi casa de chocolate y va a cortar su aire de boleto. No, entonces, como el día de mi cuarto está adelante y los demás cuartos son tres, yo digo, entonces es mi hermano que ha venido a la cocina y ha molestado, ¿no? Seguramente. Y como sea, entro a... Bueno, trato de ver, no sé qué me asusté, pero dije, racionalmente, pues, mi hermano no creo que otra cosa sea. Claro. Y no había nada, solamente se escuchaban los animalitos que no me tienen cosas, ya. Es de un cierre, pero me quedé visitada. Y no quería apagar la luz, estaba con el celular, haciendo horas para que ya llegara a dormir. Entonces, dormía a plan de una... Y tuve una pesadilla horrible, soñé con una vecina que ya había conocido hace tiempo, con un amigo y con dos mujeres que no conozco. Y era raro, porque era una habitación donde estaba mi amigo con la señora que había fallecido, y dos mujeres, una le acuchillaba a la otra. Y yo estaba como que asustada, porque había la vecina... Una, en tu sueño, en tu sueño habían dos personas desconocidas, había un amigo, había una vecina que había fallecido, y en ese año, ¿tú veías esta pesadilla de que una desconocida apuñalaba a otra? ¿Ese escuchaba? Sí, sí, apuñalaba a otra. Era como que... Era una habitación, y era como que la única puerta y salía. Pero al momento de salir, volvía de nuevo a la habitación. Era como un bucle, yo sé. Claro, una pesadilla. Era horrible, y como mi forma de dormir, estoy poniendo mi mano debajo de la almohada, como mi mano ya estaba acostumbrada, yo tuviera que me despertar. Y fue tanto un niño que sentía, que agarré mi celular, me puse la linterna, me puse boca arriba, y intentaba respirar, intentaba pensar en cosas buenas, y me quedé, me desperté, creo que como a las tres y cuarenta, y estuve con la linterna, no, 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 estaba madrugada, hasta que el sol, pues, ya diera por la ventana, y quisiera más claro el cuarto. Y, bueno, estaba muy situada, entonces ella tenía que ir a recoger unos papeles. Entonces, yo decía, me muero en un accidente, en lo que sea, y tenía miedo, no sabía para qué lado ir, digo, de repente, se me pongo a... Pero, igual que te interrumpa, igual que te interrumpa, mi querida Isabela, pero yo digo, te estabas un poco asustada tú, pero no podía haber sido simplemente una pesadilla, a veces que, a lo que uno puede tener en su vida, puede ser una pesadilla muy fea, ¿no? Muy vívida, pero solamente eso, ¿no? Pero eso te dejó como asustada, Isabela, ¿no? Sí, muy asustada, la verdad. Pero, bueno, después vino ciertas cosas que me hacen dudar, de que solamente haya sido cuestión de sueños, así que la puerta se abriera así de posible, ¿no? Bueno. Tenía miedo, y de repente me muero hoy. Y no podía, o sea, todo me cansaba, yo que no había tenido miedo, y quería salir en el carro, y ya veía que el conductor agarró el celular, o trataba de pasar su carro, y yo decía, ya, aquí me quedo, ¿no? Entonces, desde ahí, he tapado mi espejo, este, por ejemplo, estoy bien, y como que me he despejado, y que si cierro la puerta, salgo a la puerta del baño, para poder salir en casa, y, por ejemplo, por el espejo, con las que pasan, o hay cosas, entonces, sí, no estoy tranquila, la verdad que no, no sé cómo es que relacioné a esas mujeres, acuchillándose a la vecina, y ahí, no, prefiero hacer horas, por decirlo así, para poder dormir, porque con qué ruido, realmente me atusta. Claro, ha sido una pesadilla tan fuerte que te ha impactado, pero bueno, tú sabes de que, a veces los sueños, sueños son, ¿no? Y la idea que no te, si cosees, y que interrumpas tu vida normal, ¿no es cierto? Por este recuerdo de una pesadilla, que sí, es cierto, a vez de alguna oportunidad, cada uno de nosotros ha tenido, pues, sueños muy, pero muy impactantes y feos, ¿no? Pero que simplemente son eso, ¿no? Son simplemente pesadillas, muchas gracias, muchas gracias, mi querida Isabela. Ahora tenemos otra llamada, estamos, una llamada desde Andahuay, las paladeras de los helajes, con Fanny. Hola Fanny, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Se me oye bien? Se oye fuerte y claro, mi querida Fanny. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, ante todo, bueno, ustedes y todos sus oyentes, yo soy parte de ellos también. Quería compartirle mi experiencia de acá, desde Andahuaylas. Muy bien, cuéntalo por favor. No sé si le habrán basado, ¿no? Un WhatsApp, ¿no? Pero primero, bueno, vamos, la historia desde el principio. Ya. Cuando nosotros, desde pequeñas, crecimos en Lima, ya cuando terminé el colegio, mis padres se vinieron para acá, para Andahuaylas, y me trajeron consigo, ¿no? Igual vino toda mi familia, todos. Resulta que mi papá es huérfano, sus papás murieron cuando él tenía nueve años, aproximadamente. Oh, ya. Sí. Entonces, nosotros nunca conocimos a nuestros abuelos, ni yo y mis hermanos. Un día en la noche, mi hermano estaba en la casa, donde estuvieron mis abuelos, donde vivieron ellos, y estaba en la cocina, que es al fondo de la casa, así de noche. Él, cuando estaba ladrando los platos, vio la imagen de un hombre parecido a mi papá. Decía que era más blanco, y más joven, ¿ya? Y que le miraba, le miraba así como feliz, y se alejaba, ¿no? Pasaba por ahí nomás por donde él estaba. Él inmediatamente se asustó, se soltó el plato, se estaba lavando en la cocina, y el corriendo vino, pues, totalmente temblando mi hermano hacia mí, porque yo estaba más adelante, y me dijo que había visto la imagen de mi abuelo, ¿no? que decía que era él, porque lo vio que era más joven, y más blancón que mi papá, ¿ya? Porque mis abuelitos murieron a los 35 años. Ya. Entonces, y me contó otros dos datos, también, que yo le conté a mi papá, ¿ya? Ya. La imagen que él vio era de un hombre joven, ya más blanco, ¿no? Pero con una camisa blanca y una corbata cuadros. Ya. Ya. Eso le contamos a mi papá. Mi papá, eso le comunicó a su hermano que vive en Lima, ¿ya? Y, este, eh, inmediatamente, su hermano le dijo, ¿sabes qué? Hacer una misa para nuestros papás, ¿no? Y le comunicó también lo que mi hermano le dijo, que él había visto con una camisa blanca y una corbata cuadros. Y su hermano de mi papá le dijo, esa era la corbata favorita de papá, yo lo tengo guardado en el cajón. Ya. Y nosotros no sabíamos, pues, obviamente, nada de esas cosas. Así es. Y, bueno, y la camisa blanca era con la que la habían enterrado. Ah, con la, justo con la, con la ropa que lo habían enterrado, así tú lo visualizaste. No, mi hermano, mi hermano lo visualizó. Hermano lo visualizó. Ok. La camisa blanca que la habían enterrado y la corbata lo tenía su hermano de mi papá en Lima, guardado en un cajón. Era la corbata favorita que utilizaba mi abuelo. Nosotros, obviamente, nos quedamos en show. Este, yo me quedé petrificada con todo eso, mi hermano también. Bueno, de ahí nunca más él quiso hablar de ello. Hasta el momento no lo quiere hablar. Muy bien. Después de eso, nos enteramos de que, este, también a mi mamá, les, ella sentía cuando dormía en esa casa, ¿no? Donde, me quedan de bailar, le jalaban los pelos, todas esas cosas, ¿no? Cuando dormía y decía, bueno, pues, entonces parece que, este, de repente, que será el fantasma de mis abuelos, que será. Claro, después de un tiempo nació mi hermanita pequeña, y ella siempre hablaba de un niño pata, niño pata, siempre decía. Entonces, nosotros asimilamos que de repente es un niño que vivió por cruz pata, por eso que le decía, niño pata. Ajá, hace poco, ajá, igual y bueno, a veces parece que sigue recontando, no sé si es fantasmita o lo que sea, hace poco, será una semana, mi hermanita mientras dormía, ¿ah? Y graba, ¿no? Ella quería grabarse lo que ella siente que es mi zona, o lo que habla dormida, y resulta que cuando graba eso, justo le iba a pasar al WhatsApp, este, escucha la voz del fantasma, ahora diciéndole, ayúdame, esa parte se oye más claro, lo demás casi se oye. Sí. Muy bien, y tú por casualidad, ¿tienes ese audio, este, mi querida Fanny? Te lo he pasado por el WhatsApp, ajá, lo demás, al WhatsApp del programa, ¿no? Ok. Y yo pues, la verdad que no sé cómo ayudar, porque según dicen, parece que mis abuelitos hicieron tal vez cosas malas, y de repente, no sé si sean ellos, o sean las personas que le hizo daño, que quieren que le ayudemos, ¿no? Claro. Porque nosotros, todos no sabemos qué cosa habrá pasado hace tiempo. Sí, pues, a veces pasa, a veces suceden cosas que luego los daños lo tapan, pero ese tipo de espectros, apariciones, pues, lo reviven, ¿no? Todo esto acá. Muy bien, muy bien, Fanny, muchas gracias, gracias por compartir tu historia, vamos a tratar de buscar ese audio, ¿no es cierto?, que nos has enviado, ¿ok? Muy bien, queridos amigos, vamos a escuchar a nuestros anunciantes, y ya regresamos aquí, en No Estamos Solos, a través de RPP, la voz de RPP, la voz del Perú. Ya saben, en breves minutos, ya estaremos entrando en materia para hablar acerca del tema, avistamientos ovnis durante transmisiones radiales, son momentos estelares que hemos tenido en nuestro pasar por la radio, haciendo estos programas de misterio, en el que en dos oportunidades transmitimos en vivo y en directo avistamientos ovnis, objetos voladores no identificados que se presentaron delante de nosotros, cuando transmitimos en una ocasión en Churrucanas, estamos ahí transmitiendo al aire libre, en la cima de un cerro, y la segunda vez cuando transmitimos también al aire libre, desde una playa en Chancay, al norte de Lima, y en plena transmisión aparecieron estas naves, y todo el revuelo que causó, y todo lo que vivimos lo transmitimos en vivo y en directo, eso vamos a rememorar esta noche, en el tema avistamientos ovnis durante transmisiones radiales, no se pierdan estos momentos, van a estar muy interesantes, y estamos con Fanny, Fanny, que nos llama desde, Fanny, ¿estás ahí con nosotros? Sí, sí estoy acá, sí, desde Andahuayla, desde Andahuayla, desde Andahuayla, mi querida Fanny, bueno, resulta de que tú lograste grabar algo extraño, ¿no es cierto? Y que has tenido a alguien, ¿la grabaste tú o tu hermanita? Tu hermanito, mi hermanita, mi hermanita lo grabó, ella ya tiene actualmente 14 añitos, pero el fantasma parece que se comunica con ella, desde que es pequeña, desde que sabe hablar, creo. ¡Ah, caramba! Bueno, y tú lo dices de que ella logró grabarlo, ¿en qué circunstancia grabó este audio, este, Fanny? Ella estaba durmiendo, entonces, como ella a veces habla mientras duerme, también a veces media sonámbula, entonces, ella descargó una aplicación para grabarle, entonces, esa aplicación se activa, parece que cuando hay sonidos, lo graba. Claro, claro. Y resulta, que después al día siguiente, cuando ve la grabación, se da cuenta de que no había, no estaba ella sola, pues, que el fantasma o qué entesera le pide que le ayude, esa parte se oye muy claro, cuando lo pones alto volumen, se oye muy claro, y lo curioso es de que justo cuando, en ese momento, yo, bueno, cuando yo duermo, este, no, todo aparece en mis sueños, tengo un sueño muy pesado, que solo todo aparece en mis sueños, entonces, cuando ella lo grabó, justo, este, ella escucha esa voz, y justo parece que en forma de inconsciente, así como sonámbula, sale del cuarto, como quien dice, ayudarlo, porque le pide ayuda, entonces abre la puerta del cuarto, y yo escucho justo ese sonido en mis sueños, y justo cuando escuchaba ese sonido en mis sueños, de que mi hermanita abría la puerta, y después de eso volvía a su cuarto, tuve un sueño muy feo, justo en ese momento, yo también soñé con mis dientes, mi todito, mis dientes eran más delgaditos, así como, cuando uno sueña con dientes, entonces todito, mientras delgaditos, entonces parece que también el fantasma, conmigo no se comunica de esa manera, sino con sueños, también quiere, sueños, ajá, pero pide ayuda, bueno, pero que te parece, mi querida Fanny, vamos a escuchar el audio, que nos has enviado, donde sin querer, tu hermanita, grabó, mientras dormía, algo muy extraño, una palabra, una voz que decía, ayúdame, así que adelante con el audio, por favor, para escuchar, vamos. y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pensar que esto puede estar pasando y que cómo podría filtrarse ese murmullo. Claro, habría que limpiar un poquito el audio, alzar un poquito, o sea que trabajar no con el fin de alterarlo, sino con el fin de poder captar mejor lo que tú señalas. Pero sí, definitivamente hay algo raro ahí en ese audio, ¿no? Sí, porque cuando lo pones alto volumen, en esa parte que dice, ayúdame, se oye como un agosto de un varón que hiciera, ayúdame, algo así, un agosto grande. ¿Y este fantasma sigue molestando a tu hermana, sigue molestando en la casa, en la actualidad, o ya no? Sí, sigue molestando en la actualidad. De ella también de pequeña siempre decía un niño pata, niño pata. Y hay un lugar, un centro poblado que se llama Cruz Pata. Entonces parece que ese niño es de allí. Y siempre ella hablaba de ese niño pata. Cuando construyeron la casa donde vivían mis abuelos, también ahí en ese momento estaba mi tío. Él vio también que un niño entraba a esa casa. Y mi tío fue a decirle, niño, no entres a esta casa, están construyendo, sal de ahí. Y cuando fue a buscarle a ese niño, no estaba. Sí, ya estaba. Desapareció. Había desaparecido. Había sido fantasma. Definitivamente. Bueno, parece que en ese lugar de lo que tú estás comentando, hay una fuerte carga paranormal, ¿no? Y habría que hacer una maniobra para poder limpiar eso, ¿no? Muy bien. Gracias, Fanny. Gracias por llamarnos de Andahuaylas a contarnos esta experiencia tan terrorífica en realidad de lo que sucede en tu casa con esta presencia que inclusive logra grabar su propia voz y pedir ayuda. Muy bien. Vamos a hacer, en este momento, ya regresamos con nuestro programa. En el próximo bloque estaremos entrando en materia. Para hablar acerca del tema que esta noche nos ocupa, avistamientos OVNI durante las transmisiones radiales. Con todo eso y mucho más, ya regresamos aquí. Y no estamos solos a través de tu programa. No estamos solos a través de RTP, la voz del Perú. Bien, queridos amigos, vamos a entrar en materia. Esta noche vamos a tratar el tema, avistamientos OVNI durante transmisiones radiales. Que duda cabe que en esto ya que va a ser 13 años que venimos haciendo programas de misterio en la radio, ha habido momentos estelares, momentos espectaculares, momentos muy emotivos y que dejarían una honda huella tanto en mí como en la persona de producción que en su oportunidad me acompañaron. Y yo creo que uno de esos momentos ha sido justamente cuando hemos transmitido en vivo y en directo nada más y nada menos que avistamientos OVNI. Cuando en el momento en el que nosotros transmitíamos fuera de cabina, cuando viajamos al interior del país, ¿no es cierto?, y en plena transmisión. Sucede algo que no estaba pauteado, no estaba previsto, era imposible preverlo, además. Son fenómenos que no dependen de nosotros, no tenemos el más mínimo control. Pero aparecen avistamientos OVNI, ¿no? Y por eso es que en este momento vamos a comunicarnos hasta Chulucanas para conversar con Iván Iza Danfaro. Él es un destacado fotógrafo, videasta, ahí que trabaja en Chulucanas y que fue la persona que grabó pues estas extraordinarias imágenes que dieron origen a lo que se denominó después el incendio Chulucana, ¿no? La primera investigación oficialmente revelada en el Perú sobre el fenómeno OVNI. Y lo que ocurrió, que nos ocurrió, tanto Iván como a mí, el 24 y 25 de octubre del año 2009, cuando viajé hasta esa zona Chulucana, cuando subimos a los cerros, aledaños a la zona y en plena transmisión, al aire libre, teniendo como techo a las estrellas, de repente, insospechadamente, aparece algo en el cielo que motivó totalmente nuestro nerviosismo y alboroto que usted lo va a escuchar. Hola, Iván, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Chulucana. Un gusto saludarte, mi querido Iván, después de un tiempo que no nos escuchamos con Iván, y después de la época que yo viajé mucho para allá, nos acompañó mucho en las investigaciones y siempre estuvo al tanto, grabando el fenómeno OVNI en toda la zona de Chulucana. Bueno, Iván, te hemos invitado un poco para recordar pues esta transmisión que hicimos ya en el 2009, imagina, estamos en el 2021, hace más de 12 años, ¿no es cierto?, de lo que sucedió allá en el cerro. ¿Cómo se llaman esos cerros, Iván? Es que esa zona está desconocida como el Convento de las Monjas. Ah, ya. Cerca del Cerro de Medenique. Claro, claro que sí. Muy bien, Iván, si le interesa que puedas comentar a nuestros oyentes, pues, cómo fue todo lo que sucedió, pues, creo que habíamos subido a este cerro, el Convento de las Monjas, como dices tú, a transmitir, estaba yo con mi productor de esa época, Germán Enríquez, y tú estabas con tu grabadora al tanto de lo que pasara, Iván. Claro, cuando usted estaba, doctor Choi, en su transmisión en vivo, yo estaba registrando con mi cámara Sony de 8 milímetros en ese entonces, grabando todos los sucesos y de repente, ¿no?, se aparecieron unas luces raras en el cielo, ¿no?, en plena transmisión, ¿no? Primero empecé a ver si realmente se trataba de una estrella o algo, pero cuando yo pude ver que esa esfera luminosa era de color rojiza, marimienta, como que se aproximaba hacia donde estábamos nosotros. Y me di cuenta que no era una estrella, ¿no?, era un avistamiento, ¿no? Es cuando de repente usted estaba en vivo y le di a conocer que estaba en vivo un avistamiento, ¿no?, donde todos los personas, los testigos de ese entonces, todos fuimos testigos de ese avistamiento. Y se pudo grabar por muchos minutos. Claro. Iván, ¿quién fue la persona que te pasó la voz del OVNI que estaba ahí, o es que tú lo habías visto? No, no, yo fui, yo solo me di cuenta, ¿no? Es algo que no sé cómo describirlo, pero es algo que yo siento cuando ellos se van a presentar, ¿no? Sí, sí, sí. Sucedió de un momento u otro, ¿no? Como si supiera ellos que ese día se iba a reunir gente para tratar ese tema del OVNI, ¿no?, y para dar veracidad a este hecho, se presentaron, ¿no? Y se pudo registrarlo, usted lo pudo ver, y el público que estaba ahí presente también fue testigo de este avistamiento. Sí. Bueno, ¿qué te parece, Iván? Te invito a escuchar juntos este fragmento de esa noche, de esa noche inolvidable, en el que aparecieron estas luces en plena programa radial que estamos transmitiendo, ¿ok? Acompáñame, Iván, y vamos a pedir a producción que lance este audio del programa, bueno, el audio grabado por parte de Iván Iza, ¿no es cierto? Pero bueno, del momento exacto, no desde la transmisión, sino desde el ángulo de la grabación de Iván Iza. Así que adelante con el audio. Bueno, ese cerro, justamente, está cerca del Cerro Pilán, es una vena más o menos, de frente a con el cerro, son cerros muy... Claro, forma parte del Cerro Pilán. Sí, claro. Pero es el Cerro de Palo Blanco, ¿no? Artográficas que están dando de captar este fenómeno. Y la verdad, perdón, bueno, sí, es lo que decía, claro. Ahí vaya cámaras de video, cámaras fotográficas que están en estos momentos grabando esto, y bueno, lo que pasa es que nosotros les hicimos información que hace más o menos unos... Cinco minutos o diez minutos. Hubo un avistamiento muy importante en la zona de Palo Blanco, en el cual vieron inclusive a una especie de... ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Novamente está ahí! ¡Novamente está ahí! ¡Novamente está ahí! ¡Se observa ahí, doctor! Ahí está. ¡Sí, sí! ¡Oscérvenme! ¡Se ve bien nítido ahorita! Pero hay uno, el otro puede estar más o menos más abajo. El otro va abajo, el otro va abajo. Sí, ya, ok, perfecto. Pero siempre el otro se siente en reserva. Hay dos objetos, una, dos esferas rojas, una está inmóvil y la otra está en la izquierda a derecha. Ajá, el otro puede estar más o menos abajo. Ahí está presentando, ahí está, ahí lo podemos observar. Ahí está este nuevo avistamiento de OVNI. Ahí está, ahí está, ahí está. Se perdió, se perdió, se perdió. Esta se aparece y desaparece. Se perdió, se perdió, se perdió. Tú grabaste, ¿no es cierto?, en otro lado del cerro, mientras yo transmitía. Yo estaba con unos pobladores grabando en el cerro. Y en el segundo, que fue el 25 de octubre, fue cuando yo estaba en plena entrevista a un chamán, ¿no es cierto?, que trabajaba cerca de Chulucanas y le invité, bueno, un poco para hablar acerca del chamanismo, pero que lamentablemente la entrevista se interrumpió con el segundo avistamiento. Pues fue en los dos días seguidos que hubo estas esferas en el cielo, Iván, ¿no? Claro, recuerdo que estaba el maestro que vive en el kilómetro 50, el maestro Pablo, que estaba en pleno ritual, ¿no? Y de repente aparecieron las esferas y la gente ya se dio cuenta, entró la gente en nerviosismo, ¿no?, de ver, ¿no?, de ver por primera vez años también ser testigo de lo que uno siempre graba, ¿no? Y es donde ya empieza la gente, mira, ahí aparece, ahí se ve, se ve uno, se ve el otro, se desaparece, y así es cuando se presentan los zonas, ¿no? Y sobre todo en octubre, el medio de octubre siempre, por esta zona del norte siempre hay avistamientos, ¿no? Sí, bueno, recordemos, pues, claro, recordemos del licenciado Chulucanas, usted suscitó el 13 de octubre, ¿no?, justamente durante la procesión del señor cautivo Ayabaca, Iván. Claro, ese fue el primer avistamiento, ¿no?, el que dio paso a muchos eventos más adelante, y fue justamente, ¿no?, cuando estaba pasando la procesión del señor cautivo y fue grabado este incidente y la gente que iba en la procesión también lo pudo ver, ¿no?, tuvo un cierto estudio de este fenómeno en ese entonces, ¿no?, que fueron varias esferas, este, raras, que formaban diferentes, este, como signos, en forma triangular y diferentes formas, se formaban en el cielo, ¿no?, y fue un avistamiento que duró más de 40, 50 minutos, ¿no? Uf, claro, un montón, un montón, no, y esas imágenes, pues, dieron la vuelta al mundo, esa oportunidad en la que tú pudiste grabar, y ahora, bueno, Iván, ahora estamos en septiembre, y, o sea, es posible que de repente ahora para octubre nuevamente empiece la presencia OVNI en Chulucanas, en la cercanía del Cerro Pilán, este, Iván. Claro, sobre todo, este, el medio de octubre, ¿no?, es que cualquier cosa puede pasar, ¿no?, que de repente más adelante puede haber un avistamiento, y ojalá se pueda registrar, ¿no?, y dar a conocer a la opinión pública y al mundo, ¿no?, que realmente no estamos solos, que Chulucanas es una zona de avistamiento, ¿no? Y aprovechando, Iván, que estamos ya en los últimos minutos de esta conversación, en los últimos tiempos, ¿ha habido avistamientos OVNI en Chulucanas, en el Cerro Pilán, o la cosa ha estado un poco, digamos, parada, digamos, no ha solicitado nada? Bueno, sí he tenido que, bueno, no, pues yo no he registrado, pero hay gente que ha estado, que empeora la vieja, han estado en una fiesta, ya hasta hace un mes atrás, hasta dos meses atrás, ¿no?, y de repente, en el pueblo, en la noche se ha puesto como si fuera de día, una gran iluminación en todo el pueblo de día, y entonces, la gente que estaba bailando se ha quedado sorprendida, ¿no?, ¿de dónde salió tanta luz? Claro. La gente ha salido del lugar, y uno de ellos, un señor que vive en Chulucanas, que estaba en ese día, en esa fiesta, y la luz ha salido detrás del Cerro Pilán, y ahí ha venido esa iluminación, y todo el pueblo lo ha iluminado como si fuera de día, por un lapso de cinco segundos o seis segundos, ¿no?, y la gente ha contestado. Y eso es lo que me han comentado, y eso quiere decir que los habitantes siempre están ahí. Muchas veces uno no puede estar en el lugar, ¿no? Ahora, con la pandemia, uno no puede salir de noche, eso es lo que pasa, ¿no? Pero el fenómeno, el fenómeno hoy es de todos los días, tanto en la noche como en el día, ¿no? Y yo sé. Y yo sé que se puede registrar. Muy bien, muy bien, Iván. Bueno, ha sido grato tenerte, que sea brevemente en nuestro programa para recordar esos instantes, ¿no es cierto?, de octubre del año 2009, donde en pleno avistamiento aparecieron estos objetos, ¿no? Fue increíble hacerlo, sobre todo en vivo y en directo. Muchas gracias, Iván. Y espero pronto estar por allá nuevamente para ver si subimos nuevamente al pilán, como hacíamos años atrás. Un fuerte abrazo, Iván Isa. Sí, doctor, usted, claro, ojalá tenga tiempo usted de venir de repente para el mes de octubre, ¿no? Y de repente ser un testigo de un nuevo fenómeno, ¿no? Acá nos esperamos que en esta tierra no tenga, siempre usted será bienvenido acá a nuestro pueblo chilucano. Claro que sí. Y bueno, un fuerte abrazo para todos los nueve chilucanas, ¿no? A Sangre Azul, a Pate Cerro, a toda la gente que tantos años me acompañaron en las investigaciones, sobre todo a ti, Iván, a ti y a tu familia. Y un fuerte abrazo. Gracias, Iván. Nos estamos viendo. Igual. Muy bien. Quiero decir, vamos a hacer la pausa en este momento y luego de este regresamos con otro audio en el cual vamos a recordar cuando cubrimos en vivo y en directo otro avistamiento, esta vez en Chancay. Con todo esto regresamos después de la pausa. Ya regresamos aquí y no estamos solos a través de RPP, es de RPP, la voz del Perú. Bien, queridos amigos, estamos desarrollando el tema de esta noche avistamientos OVNI durante transmisiones radiales. Y acaban de escuchar en el bloque anterior la transmisión que hicimos desde Chulucanas cuando viajamos extrofesamente a la zona para transmitir un programa de radio desde la cima de los cerros aledaños a la ciudad de Chulucanas, que son como prácticamente unos miradores, ¿no es cierto? Y que de alguna manera quisimos hacerlo así, al aire libre, salvando una serie de cuestiones técnicas, ¿no es cierto? porque sabíamos que en esa época había una oleada OVNI en los cielos de dicha parte del país. Y bueno, y con mucho gusto pudimos transmitir un programa en el cual se presentaron estos objetos voladores edificados delante de nosotros en plena transmisión. Pero eso no sería la única vez. El 29 de enero del año 2011, o sea, el año siguiente, en 2011, y realizamos una vigilia OVNI desde la playa Chacra y Mar en Chancay, ¿no es cierto? Al norte de Lima. Convocamos a nuestros oyentes, fue bastante, bastante gente, cerca de más de 200 personas, y transmitimos desde la playa Chacra y Mar. Transmitimos ahí el programa y de repente, amigos, eso ocurrió, una serie de eventos muy extraños, cuando de pronto aparecieron estas luces delante de nosotros. Estamos justamente con Juan Manuel Manzanero, gran amigo de nuestro programa, gran colaborador, y que justo estuvo esta noche, él ahí, y fue testigo de todo, y pudo grabar también a estas luces en los cielos. Hola Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Antony, ¿qué tal? Muy buenas noches a los cielos. ¿Qué tal? Saludos a todos, saludos a todos. Muy bien, Juan Manuel. Bueno, Juan Manuel Manzanero, fue parte de mi equipo de año, ¿no? De Proyecto 33, de esas investigaciones. Justamente, Antony, ese día del 29 de enero, fue el primer contacto que tuvimos. Ahí se inició una amistad y una colaboración en investigación. Esa fue la primera vez que te conocí en vivo, en directo, y sí, o sea, ya hace 10 años, ¿no? 10 años, 10 años. Pues eso fue en enero del 2011. Dice, ah, ahí nos conocimos, ahí, ¿cómo tú fuiste a la convocatoria que hicimos? Y fuiste con tu cámara, y fuiste con todo eso, pues, ¿no? Claro, o sea, yo ya te conocía, bueno, por la emisora, y ya había escuchado de ti por este segundo acto, que en paz descanse, ¿no? Ah, que en paz descanse. Gran amigo, gran colaborador de nuestro programa, lamentablemente fallecido. Un saludo para todos sus familiares, que sé que también sus hijos, que se escuchan en nuestro programa. Sí, un tío muy querido. En el recuerdo, segundo acto, debe que me decíles, amigos, que fue una persona que ayudó mucho, colaboró mucho con el programa, y sobre todo con mis investigaciones. Él me llevó hasta Satipo, la selva central, donde investigamos casos alucinantes de enfrentamiento de la comunidad yáninka contra estos fenómenos aéreos anómalos, ¿no? Pero ya hablaremos de eso seguramente, y en el recuerdo, pues, don Segundo Asto, ¿no? Pero bueno, sí. La cuestión es que ya, y hoy es curioso, voy a la vigilia, ¿no? Yo con la expectativa de grabar algo de curioso, como todos, y como yo ya había tenido antes experiencias, tanto de avistamientos como paranormales, bueno, voy a ir, voy a ver si lo conozco a Anthony, ¿no? Y le pasó que colaborar, ¿no? En todas las investigaciones, eso. Y la cuestión es que voy, y a la medianoche, ya casi acabando en el programa, ya saco mi camarita, que había hecho varias grabaciones, y comienza la argentina a cantar. Ah, sí, había un grupo de chicas argentinas que nos acompañaron esa noche y estaban cantando, ¿no? Canciones sudamericanas. Tres chicas argentinas, me acuerdo. Claro, claro, claro. Exacto, exacto. Sí, hasta hace diez años. Ahí estaban cantando, y el tema es que... Vamos, comenzamos a ver a una persona que fue y dijo, ahí está la luz, la luz, una luz naranja. Y ahí es donde todos se pusieron alerta, la gente gritando, el hombre nos visitan. Un laberinto, ¿no, Juan Manuel? Sí, algunos se arrodillaron, virgencita, padre nuestro. Habiendo los fanáticos que sacaron su polo, aquí estamos con ustedes. Aquí estamos, llévenme, llévenme. Porque apareció una luz muy potente, de color ronco anaranjado, delante de los otros, amigos. Estamos ahí. Pero, ¿qué te parece, Juan Manuel, si vamos a escuchar en estos momentos, ¿no es cierto?, parte, no parte, del audio que tú grabaste, bueno, que relates de imágenes, de video, de esa noche inolvidable, del avistamiento ovni en Chacay, en el plan Chacrimar. Esto ocurrió, pues, el 29 de enero del año 2011, cuando estamos transmitiendo nuestro programa, que en esa época era Viaja a Tres Dimensión, a través de Radio Capital, y de repente, en plena transmisión, pasó esto. Una luz en el cielo, rojo-naranjada, muy potente, delante de los otros, que se acercaba, y la gente empezó a... Pero mejor, escuchemos, escuchamos el audio. Adelante, por favor, de lo que ocurrió el 29 de enero del 2011. Acompáñenos, Juan Manuel. Adelante, por favor, con el audio. No tomen fotos, no flashes. No flashes. No flashes. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se está alejando. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se está, recogra en mi Glan. Se va. Se va. Se va. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Muy bien, este es el alboroto Podemos pasar dos audios Uno que es la transmisión del programa en sí Que yo estoy ahí transmitiendo De repente todo es interrumpido Y escuchan ustedes el alboroto de la gente La gente está desesperada Juan Manuel, estamos con Juan Manuel Manzanedo Él me acompañó esa noche De que apareció este ovni Juan Manuel, lo que yo recuerdo Es que justamente estaban las chicas argentinas cantando Tres chicas jóvenes argentinas Que nos acompañaron en el programa Cantando y todo lo que estamos transmitiendo Y yo estaba rodeado de toda la gente Y toda la gente en la playa Y de repente alza la mirada Y ya no hay nadie ¿Qué pasó? Me cae solo Y todos se habían ido corriendo Hacia la orilla del mar Y ahí es donde aparece esta luz inmensa Roja, Juan Manuel Claro, es que previo a eso Habían dicho que Habían visto como una especie de medusa Flotando Ya habían visto como una medusa flotando Y la gente se sorprendió Y bueno, ahí es donde la gente se desaltera Cuando ve la luz, ¿no? O sea, que fue la primera luz Una luz media naranjada Ya no tenía la luz estroboscópica Típica No había Claro Claro Yo me acuerdo, Juan Manuel Que en un momento en el cual la gente empezó a calmarse Y de repente Ahí está otro Ahí está otro Y en ese momento viene otra luz Y esta gente se acercó mucho más a nosotros ¿No? Se acercó más Y la gente se revolcaba en el suelo Se jalaban los pelos Daba 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 Uy, que estaban ahí alterados ¿No? Fue un estado de emoción Alteración Sí Y también, o sea, la emoción de los niños De los adultos Unos adultos Unos felices Fue un montón de emociones Eso Fue lo lindo A ver, Juan Manuel Quiero que te quedes con nosotros Me acompaño en el próximo bloque Porque vamos a seguir comentando Este avistamiento Y también otro avistamiento Muy fuerte Muy potente Que se dio en enero del 2020 Cuando me acompañaron más de 3.000 personas Más de 600 carpas A Chilca Y también hubo otro avistamiento Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Qué te parece? Hablamos del próximo bloque, Juan Manuel Ya, perfecto, perfecto Ahí estoy Muy bien Así que ya estamos aquí Con estos avistamientos ovni Transmitidos radialmente En nuestro programa No estamos solos a través de RPP La Voz del Perú Ya regresamos Y este es tu programa No estamos solos a través de RPP La Voz del Perú Avistamientos ovni Transmitidos radialmente Es el que lo que estamos tratando Esta noche Y justamente Estamos en el momento Con Juan Manuel Manzanedo Analista audiovisual El productor también audiovisual Él Nos acompaña hace varios años Ya Como colaborador De nuestro programa Y estuvo La noche del 29 de enero Del año 2011 Cuando hubo este extraño avistamiento ovni En plena En plena transmisión radial Que no estamos realizando Y bueno Ustedes han escuchado A la gente alterada Este Juan Manuel ¿No? Pero el tema vino después Porque la primera vez Fue una Una luz naranja Que era como de una vela Claro Que ahí estaba ¿No? Y después Se desapareció La gente se calgó Y de pronto A los 15 minutos 20 minutos Una luz nuevamente Desaparece Y la gente En el boroto Nos ataca Sí Y cuando nos dimos cuenta Era un avión Ah El segundo El segundo Era un avión Sí Porque tenía su estroboscópica Este Se notaba Parte del fuselaje Esta fue La segunda luz Exacto Que además Era totalmente diferente A la primera Exacto La primera luz Era como de una vela Una vela encendida Sí Y ahí En cambio Esta es como una linterna Cuando uno enciende Es una Es circular Claro No Eso Definitivamente Sí se notaba La diferencia Entre una y otra Pero Hay que recalcar Que la primera luz Que fue la que alteró A la gente Esa sí No tiene explicación Este argumento Como es ¿No? No, no Porque fue una luz Continua Que no parpadeó En ningún momento Y la tonalidad Naranja ¿No? Que no es empleada En un avión Es cierto Sí Sí Definitivamente Ahora Este Ya que estamos hablando Esta noche De estos dos avistamientos Que yo tuve ¿No es cierto? Y que transmitimos A través de un programa de radio En la Chulucana Que fue en octubre Que fue en octubre del 2009 Y este de Chancay Que fue en enero del 2011 Quiero comentar contigo Juanel Este otro avistamiento Que dio tanto que hablar Que fue el de enero del 2020 Hace muy poco Justo antes De que inicie la pandemia En el cual nosotros Hicimos una vigilia ovni En Chilca Y batimos récord Porque Fueron convocados Y llegaron Muchísimas Más cerca De tres mil personas Este Se sientan carpas Exacto Se sientan carpas Claro Ahora Algo pasó esa noche Con una extraña luz Muy potente Y ahora que un poco Compartas con nuestros Amales oyentes Que de repente No saben mucho Esta historia Claro A ver Comenzamos con algo ¿No? Estábamos ahí En plena transmisión Ya estaba yendo Y viniendo Y de cuando en cuando La gente comenzó a decir Hay una luz en el fondo Hay una luz en el fondo Decían Había gente Que lo denunciaba ¿No? Lo decía Que eso Lo denunciaba Y yo de curioso Me acercaba Bueno Y de ahí volví a la cabina ¿No? Que es donde En el segundo piso Claro Ahí estás transmitiendo Y de pronto Viene el fogón Sí Un fogonazo Un fogonazo Un fogonazo Fue eso Sí O sea Era una luz Que eliminó Toda la playa O sea Es una linterna Ni a balas O sea Eso no fue una linterna No No parecía una linterna Fue un resplandor Un resplandor gigantesco ¿No? Y hay fotografías Y videos al respecto Ah Impresionantes ¿No? Claro Desde el punto de vista Que estábamos Se veía que estaba en el mar Pero como había neblina Y estaba medio oscuro Parecía que estaba en el horizonte Parecía Y los que estaban A nivel del suelo Peor No lo digan Que venía del horizonte Uno veía Hay un ojo Hay un ojo Ni una nave Están viniendo Hubo toda esa impresión ¿No? Yo de inmediato fui Y cojo Mi cámara De video Mi cámara De fotos Y voy en el lado Ahí lo más cerca posible Al origen de la luz Ya Ahí en Playa Yaya Está el mar Y hay una saliente Un peñasco saliente Que es imposible ingresar Que era de donde Prevenía la luz Yo me acerqué Lo más que podía Lógicamente no me mostré Porque no sé Y el mar Fue bravo Y tomo fotos Lo más cerca Y hago una secuencia De fotos De la cual Comienzo a analizar ¿No? Al día siguiente Claro Ya investigábamos Todo eso Y comienzan Los análisis Y las investigaciones Y el tema era Que wow A todos nos sorprendió Algo alucinante Una luz tan potente No, no Nadie lo puede creer Sí No, y también ahí La gente Al igual que en Chancay La gente empezó también A gritar A aplaudir Como ustedes Escucharon en el audio Pero Con más prudencia ¿No? Porque esta luz Era impresionante Y Pero sí logró Que la gente Se impresionara Pero mantuvo el control En este caso Sí mantuvo el control Algo importante Sí Que sí impresionó Pero se no se dijo Tú lo dijiste En vivo directo Puede que sea No afirmaste O sea que es algo importante Sí 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 Hubieron muchos Detractores que dijeron Uy Está vendiendo humo No O sea Se dio la posibilidad Que era O que no era Y eso Lo que hicimos Con la investigación Y además Juan Manuel Yo recuerdo Y está grabado Que cuando apareces Estaba entrevistando Al chico de Contacto TV ¿Me acuerdo? Y en ese momento Se ve este fogonazo Que ilumbró toda la playa Entonces Yo lo que dije fue Y eso estaba en el video Dije Esos no serán Pescadores Que han subido al cerro Con linternas Eso es lo que pensé ¿No? Dije la posibilidad Dije la posibilidad Claro Yo lo aseguré No, miren Es el ono Y bueno Al final Te cuento Juan Manuel Le cuento a nuestros oyentes Que yo empecé una investigación Y logré ubicar A unos pescadores De la zona En el cual me dijeron El nombre De la persona Que había Que había hecho Esta broma Este desaguisado Que le habían dado A un pescador Una lámpara Una lámpara especial Portátil Y justamente Ahí vienen las investigaciones Donde yo Yo te acompañé Varias veces Que volvimos a Chile Que conmigo Tú también fuiste solo Ahí es donde indagaste Y sacaste el nombre ¿No? El tema está En que En el análisis Que hago Yo hago un levantamiento 3D de la zona Ya Ya cojo videos De otros lugares Donde a primera vista Decían Es imposible Que como la gente Llega ahí ¿No? Que no se puede Sí Ahí con una vista De broma Se pudo determinar Que había un campamento Pesquero Ah sí Claro Debritaban los pescadores Y enviaban señales Con luces Sí El tema que esta linterna Es una linterna Muy especial De una capacidad Muy especial Que cuesta Como 500 dólares La linterna Que te elimina Como de día Sí O sea Ya Lo puede conseguir Pero no es nada barato Entonces Esto no es una broma Yo pienso Que fue un tema De distracción Sí Sí Distraer O dañar la imagen ¿No? Dañar la credibilidad Sí Porque Justamente Este fogonazo Que estaba En plena Vigilia OVNI Que los amigos Quiero que recuerden O lo que de repente No saben Era febrero No era enero Del Del 2020 Yo había hecho Una convocatoria Para hacer una vigilia OVNI En la playa Yaya De la Salina de Chilca Fueron más de 600 carpas Al cálculo Más de 3000 personas Y hasta donde yo sé Juan Manuel Fue el evento OVNI Más grande En Latinoamérica Como mayor convocatoria De gente ¿No? Y en ese momento Sí, claro Y en ese momento Aparece este fogonazo La gente se altera Y yo lo que dije Fue esto Podría ser pescadores Que están en el cerro Dicho y hecho Esto es lo que fue Pero lo que a mí me comentaron Y yo investigué Lo tengo grabado además Es que esto fue entregado Por alguien De Lima Que le dio A estos pescadores Que eran los únicos Que podían subir al cerro De noche Si no se caían al mar Y ahí lanzaron Este aparato portátil ¿No? O sea, con peces Yo te digo Bueno, es un comentario ¿No? Que no se sabe Maestro Dio la casualidad Que en esa época Estaban queriendo difamarte Ya hubo Como quien hizo un conflicto De parte de unos señores Que decían que No, lo que tú Tú estabas desmintiendo Un caso Que mejor no lo digo Para que no se abra el edad Pero un caso De masca ¿No? De unos objetos Ah, sí Y justamente Comenzaron a ir a investigar Comienza a aparecer Esa gente En esa zona Sí, sí ¿Qué hacen estas señores Aquellas? Yendo y viniendo A cada momento Bueno, ya es un tema Que, bueno Es pasado Pero Hay el tema De siempre De un daño De imagen Que han querido buscar ¿No? Han querido Sí, quisieron Pero no lo lograron Pues no lo lograron Y además descubrimos Que todavía Todavía como una mano negra Pero, uy Ya eso ya pasó Y por otro lado Nos hizo el programa ¿No? Porque le llegó de emoción O sea, se los tiró Por la culata ¿No? Le dio de emoción Y yo te diré Que, pucha El caso fue Sonado a nivel mundial Sí Me llamaron Claro Ahí sale Este Hay un Youtuber español Que lo puso Sí Él se emocionó Y, uy El primer caso Contacto directo Omi Lo catalogó Después Una gran amiga Que es Viviana Bravillón De Argentina Ah, sí Y Ana Sí Ella también Hizo una publicación ¿No? Donde lo emitió Y todo lo demás Y bueno Aclaró el tema ¿No? Ya hubo Mucho debate A lo respecto Sí Muy bien Mi querido Juan Manuel Ha sido un gusto Haber tenido el programa Recordando estos dos eventos ¿No? Sobre todo El de Chancay Ocurrido el 29 de enero 2011 En el cual la gente Se alborotó Y ahí me di cuenta Que no estamos preparados Para el contacto ¿No? Así que bueno Juan Manuel Le quiero invitar A una persona Quisiera comunicarse contigo Para tener algún tipo De apoyo audiovisual ¿No es cierto? Tienes tus cámaras Tienes todo eso ¿A dónde te pones a llamar? Claro Bueno Me pueden contactar Al whatsapp 985 56 86 49 ¿No? Igual en mis redes sociales Como Juan Manuel Manzanero Todo lo que es Streaming Efectos especiales No hago fraudes Por si acaso Ya Aunque así pueda ser O mis virtuales Sí los he hecho Pero no No es el tema Y ya Tengo un gran fuerte Quería pedir un favor Justo desde 15 años De mi hija Ya son 15 años De mi hija Ah Qué bonito Ella también es una Armin Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Darma Sofía En sus 15 años Bueno, ya Muy bien ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Es un Dharma Ah, Darma Sofía Bueno, mi querida Darma Sofía Feliz 15 años Pues, ahí En unión de tu De tu familia Y gracias por ser Seguidora De nuestro programa No estamos solos Te vemos que tenemos Una gran audiencia Infantil y juvenil Que Estos 15 años Una edad importante Para toda señorita Así que un fuerte abrazo Ah Muy bien Darma Sofía Muy bien Y aparte que es Army Ya Si no ponemos BTS Acá producción Voy a coordinar Para cerrar la noche Mi querido Juan Manuel Manzanedo Muchas gracias Gracias por haber estado En mi programa Un fuerte abrazo Muy amable Buenas noches Deliciones Bien Bien Queridos amigos Vamos a hacer En este momento Vamos a escuchar En el próximo bloque Sus tan interesantes llamadas Empiecen a llamarnos Para que de esa manera Nos pongamos En contacto Con sus encuentros Con los desconocidos Ustedes Nuestros queridos amigos Pues esto después En el siguiente bloque Ya regresamos Trece Uno cuarenta Muy bien Queridos amigos Antes de escuchar Ya están entrando Las llamadas Si ustedes me permiten Queridos amigos Quiero mandar un saludo Muy especial A mis señores padres Que el día de ayer Han cumplido Sesenta años De matrimonio Así que Si me permiten Quiero saludar Pues a mis padres ¿No? A don Jorge Luis Choy Monteverde Y a mi señora madre Doña Edith Constanza Montes Chávez De Choy Más conocido Como Jorjito Y a Edith Que el día de ayer Han cumplido Sesenta años De casados O sea es Creo que es Boda de diamante Me parece ¿No? Boda de diamante Así que Agradecer a Dios Todopoderoso Que sigan Con salud Y conmigo todavía Mis señores padres Que han cumplido Estos sesenta años En esta época De matrimonios fugaces ¿No es cierto? En que los chicos Se casan Para después Más de dos años Y ya están divorciándose Y creo que es un logro De alguna manera El que Mis padres Estén Estén Ahí Conmigo Y estén Celebrando Sus bodas de diamantes Sesenta Así que Jorjito Y Edith Muchas felicidades De parte De toda la familia Y sobre todo De tus hijos Y sobre todo De tu hijo mayor ¿No es cierto? Que soy yo Anthony Así que Gracias Gracias Por todo lo que nos han dado En estos En largos años De familia Y de vida Así que Salud Mi querido Jorjito Y Edith Sesenta Años de casados Muy bien Muy bien Ahora sí Escuchamos Las llamadas De nuestros oyentes Que me llaman Esta vez Desde San Martín de Porres Ya llega la primera llamada Estamos con Juan Hola Juan ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? De igual manera Mi querido Juan Cuéntanos ¿Qué tal? ¿Qué novedades? ¿Cómo estás? Todo bien Voy a contarles mi historia Es de lo que pasó Cuando estaba en Huano Ajá ¿Qué pasó? Estaba en segunda secundaria Y tercero más o menos Yo recuerdo que En mi casa Yo me quedaba solo Mi mamá trabajaba De profesora Mi abogado Me quedaba solo Todas las tardes Y en eso Recuerdo que Siempre había sentido Como flashes Flashes blancos ¿Flashes? Cuando estaba ahí En mi En mi En mi Sentado haciendo Mi trabajo Mi tarea ¿Y qué hora serían Cuando pasamos estos flashes? ¿Qué hora serían? Desde las dos Hasta las seis A ver Tú estabas en tu cuarto Haciendo tus tareas En la sala En la sala Ya Estabas en la sala Estabas en la colegial Y de repente Veías unos flashes Dentro de tu casa Pero era en la tarde Dos de la tarde Tres de la tarde ¿No serían No sé Desde reflejos Que entran Del sol Hasta de repente Llamar Por un artefacto eléctrico No había Nada de eso Este Juan No 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 Nada Porque era Casi siempre Casi siempre Que yo sentía Los flashes Ya Y aparte de eso También sentía En mi espalda Como que Como que algo Se movía Como Algo se movía Sí Hasta de nuevo Yo le decía A mi amigo Oye Golpeame atrás Porque Siento el perro Se mueve Y él me golpeaba Y después de que Me golpeaba Y dejaba De ver Y lo más raro De eso Ahora recordar Recordar Todo esto Es que yo En el colegio En ese tiempo Dormía bastante Iba a dormir Llegaba Llegaba a mi salón Dormía Todos los días Hasta por usar El dormilón El dormilón Bueno Pero Y qué de raro Es eso Que toda persona Después de almorzar Duerme una fiesta No, no, no Dormía en clases En clases En el colegio Ah Te quedas dormido En clases Pero de repente No dormías bien Pues Mi querido No Era joven Era joven Dormía bien Y tenía Semprano Desde las nueve Y Lo más raro Es que no son los flashes Como le digo Ya No sé Bueno A ver Este tipo Es fenómeno Cuando no tiene ninguna explicación O sea Personas están en su casa Puede ser la tarde Puede ser la noche Y de repente Aparecen fogonazos Aparecen flashes Como si alguien estuviera Con una cámara fotográfica Y estuviera Tomando fotos No con flashes Pero no hay nadie No hay nadie Es un fenómeno Muy interesante Y nosotros hemos tenido A lo largo de los años Varios 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 Personas que Justamente Comentan Que ha pasado Eso Yo recuerdo Unos casos Que ocurrieron En la urbanización Palomino Acá En Lima ¿No es cierto? En donde Personas que vivían En diferentes departamentos Empezaron a A comentar Que Veían Y sentían Estos extraños flashes Que se daban Dentro de los departamentos ¿No? Y Tan Tan misteriosamente Como vino Se iban Y al final No sabía Cuál era el origen ¿No? Hay Diferentes Este Digamos Teorías Con respecto A qué podría ser Esos flashes Atmosféricos ¿No? Desde carga eléctrica Que hay en el ambiente Este Pero Esos Realmente se dan En lugares donde Hay mucha humedad ¿No? Pero Una sola vez Lo de ese Pueblo sale Pero era Así Casi Semanal Pues Es Interdiario Es raro Sí pues Muy bien Muy bien Muy bien Juan Gracias por compartir Tu Tu historia Está interesante Muy bien Vamos a recibir Otra llamada Esta vez desde Ica Estamos con Imi Hola Imi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Doctor ¿Cómo estás? Imi ¿Qué tal? Cuéntanos ¿Qué novedades? Comenzamos Hace tiempo Quería llamar Por el nombre Me abrigaba El número De Por Pasada Dijo esto Mi hermano Como siempre Escucha Este programa Mi hermano Se llama Ronnie Ah ya Ronnie Ya Y con Salma Siempre Me decía Yo siempre Se quedaba Desde Él y yo Con Salma Desde La capital Ah ya Claro Cuando estábamos En la otra radio Después me dice Mi hermano Siempre me dice ¿Dónde Se habla Va a ir El doctor Antechoy Me dice Busca Pérez Ya 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 Lo encontré ¿Dónde estaba? En el Pérez Me dice Ay qué emoción Desde ahí Empezamos Recuerda Ok Sí Bueno Estamos acá Ya Mira Te comento Ahora en octubre Estamos por cumplir Dos años Del programa No estamos Solos Con la pandemia Pero juntando O sea Desde la fecha En octubre Del año 2019 Si mal no recuerdo Sí Octubre 2019 Que empezamos Este programa O sea Que ya vamos a cumplir Dos años Dos años Ah ya Ah ya No me olvidé Esa fecha Justo por esa fecha Junto a 16 Cumple mi sobrina Ah Ya Ahí estamos De Para bienes En la En la En la familia Muy bien Muy bien Jimmy Gracias Gracias por Sí Ah ok Ok A ver La escuchamos ¿Qué ha pasado Jimmy? Pero ¿Qué le parece Jimmy? Jimmy Escúchame Escúchame Mi querido amigo Escuchamos tu historia Que te aparece Entera ¿No es cierto? Completa Tras la pausa ¿Ok? Así que acompáñanos Por favor Y ya regresamos Aquí Con la historia De Jimmy Desde ICA Y no estamos solos A través de RPP La voz del Perú A través de RPP La voz del Perú Bien Queridos amigos Estamos en este momento Escuchando tan interesantes historias En este último bloque En el cual ustedes Son las protagonistas Son los protagonistas Son las estrellas Y Antes de seguir escuchando La historia de Jimmy Me quiero dar la La bienvenida ¿No es cierto? Que está desde el principio del programa A nuestra productora Carolina Ruiz Que retorna Después de unas merecidas vacaciones Acá a la brega ¿No es cierto? De la producción Del programa Uno del programa Más exitoso De la Radiofonía Nacional ¿Es cierto? Carolina Mi querida Carolina Ruiz Carolina gracias Por estar ahí La producción Y te hemos extrañado Todo este mes Que estuviste De vacaciones Pero bueno Ya estás regresando Nuevamente a la producción Y también nos acompaña Johnny Que es Johnny Cárcamo También operando ¿Ah? Y tomó los viejos tiempos Mi querido Johnny Justo estando acá con Johnny Y con Carolina Pues que queremos recordar Juntos Que fue el 9 de octubre Del 2019 Que empezó este programa No estamos solos Y claro Que hubo un pequeño intermedio Que el programa No estuvo al aire Por el tema de la pandemia Luego retornamos Y justamente Entonces el 9 de octubre Del 2021 Estaríamos cumpliendo Pues dos años ¿No es cierto? De nuestro programa Desde la primera emisión El 9 de octubre Del año 2019 Así que vamos a ver Con ¿Qué preparamos? ¿No es cierto? Con Carolina Con Johnny A ver qué cosa Preparamos un programa especial Para celebrar Estos dos años De nuestro programa Muy bien Y estamos con Jimmy Jimmy ¿Estás ahí? Sí, sí De cartón Muy bien Jimmy A ver Cuéntanos ¿Qué historia tienes Para nosotros Mi querido amigo? Como se va Yo soy Yo soy Mis padres son de Yauca Ah, de Yauca Sí, conozco Donde están las ricas aceitunas No, de Yauca La virgen de Yauca La virgen de Yauca Ah, la virgen de Yauca Estoy confundido Estoy confundiendo Claro, también conozco La preciosa iglesia Que está ahí En Yauca La virgen de Yauca Claro que sí En pleno desierto Sí, sí, sí Mi cosa Mi papá Mi papá Mi papá Es aquello Y mi mamá Es de Ancas Ah, ya Qué bonito Yo cuando tenía 14 años Yo jugaba En ese tiempo No había luz Ya Y comenzamos De un momento Yo jugaba Hasta las 7 de la noche 8 de la noche Ya De un momento Incluso yo No me fijaba A la hora Ya a la hora Ya era Para que termine Me cuesta Ya está De abajo Para la casa Ya está Y me cuesta Y me cuesta Y mi abuelita Como Tengo allá Mis abuelos Que crean Bien Tenía una palmera Ya Entonces Bien Agachado Para no caerme Del suelo Como no había luz Ok De un momento Otro Vi un Un señor parado En ese sitio Un señor parado Ajá Ya Digo Qué raro Digo Estas horas Que un señor André Estaba esperando Para conversar Dijo Ya Y Después Lo seguí mirando Ya Misical Misical Lo seguía De nada Lo seguí mirando Ya Después Poquete Poquete Se iba elevando El señor Se iba elevando Ajá Ya Entonces Es un señor Normal Digamos Ajá Y al final Qué pasó Y al final De cuenta Que este Se fue A elevando Porque Al final De cuenta Que al otro día Me entero Que era Mi vecino Ya Había fallecido Ajá Había fallecido Sí pues Sí 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 Había fallecido Digo Que era Yo siempre El señor Se va Víctor Víctor Pérez Ah Víctor Pérez Se llamaba Ok Bueno Sí pues Generalmente Ese tipo De apariciones Siempre No siempre Pero generalmente Está relacionado Al fallecimiento De 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 una Persona ¿No? Es Muchas Historias No han contado De la presencia De aparición De De Fantasmas Y luego Y luego Se entera Uno Que A esa Hora O Un momento Después Fallece A una Persona ¿No? Hay una Certe Relación Con los Famosos Despidos ¿No? El problema Que se va A despedir ¿No? Muy bien Gracias Jimmy Gracias De llamar Nos dedica Yo también Tengo Otra De mi Llamada A ver Rapidito Porque tengo Otra Llamada ¿Qué le pasó A tu señora Madre? Ella dice Que cuando Iba a visitar Mi abuelito Estaba mal De Mi abuelito Estaba mal De Códico Ya Si Iba Hasta Boronesi Ya A buscar Hielo A Medicinales Y Por un Sita Hay una Cruz Ah Justo Mi abuelito Para Llega Caminando En Un momento Dice Que Hay una Cruz Para Blanquita También Ya Mi abuelito Dice Espero que Este señor Vaya Para arriba Para abajo Muy bien Y Dice Para ir Conversando Hasta Visitar Para ir Para norte Y Mi abuelito Sabía que Esas horas Eran Pesadas Y Dice Buenas noches Y El señor Dice Buenas noches Y Lo miró La cara Era Calavera Calavera Tú sabes De que Es el tema De la calavera Pero también El tema Que mucho Yo escuchaba En Ica En la ciudad De Ica Dentro De la ciudad De Ica El tema De la llorona O de la vida Negra Yo conocía Ciertas urbanizaciones Que A determinadas Horas De la noche Ya la gente No salía Porque Escuchaba el tema De la llorona Se dio Con mucha frecuencia En Ica Bueno Muchas gracias Gracias por compartir Estas historias Y en la carne Calavera Claro Claro que sí Estamos al tanto Tenemos al tanto De tus llamadas Un fuerte abrazo Muy bien Vamos a decir otra llamada Esta vez de Arequipa Estamos con Luis Hola Luis ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Señor Choy ¿Cómo está? Muy bien Luis Cuéntanos ¿Qué historia tienes Para nosotros? Por favor Ya Esto Lo que yo le voy a contar Creo que se sale Un poco Un poco De la norma Ajá Pero fíjese Una noche Yo estaba acá Descansando Estaba 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 consciente Con la luz apagada Pues así Estaba pensando Un rato Y de pronto Ya Sí Como un animalito Me husmeaba En la nariz Me husmeaba En la nariz Era un animalito ¿Qué husmeaba? Así como cuando Con un perrito Así le O lisquea ¿No? Así la mano Sí, lisquea uno Ya Claro Ya Entonces ¿Ese animalito En qué ¿Dónde estaba Ese animalito Que tú sentías? Yo estaba echado En la cama Yo estaba echado En la cama De la luz apagada Y me oligó La nariz Así O sea Y todavía Un rato antes Sentí que la pesada Se había Se había movido Pero es lo normal Cuando uno se mueve En la cama Claro Pero no había Ni un animal Ni un perrito Cerca Algo por el estilo Yo no tengo Mascotas Señor Ya Ok Entonces Al día siguiente Sí Bueno Acá en la casa Con mi esposa Siempre mirábamos Había un perrito Un perrito chusco Al que siempre Lo sacaban a las 6 de la mañana Y lo guardaban a las 11 Entonces nosotros Le hablábamos Así al salir Al entrar Y el perrito Estaba en la calle No vivía su vida Así Pero ya me había abandonado El perrito Entonces La cosa es que Ya pues Cuando nos veía Llegarnos No me voy a la colita Nos corrí A alcanzarnos De vez en cuando Le daba un salto Y la cosa Y la cosa es que Al día siguiente Al día siguiente Esto que le cuento Ajá Yo estaba llegando De la tienda Y veo pues Que sus dueños Que no Bueno Se lo estaban llevando Al perrito inconsciente Así estaba la cabeza Estaba colgando Del brazo de la señora Consciente Ya Y a los días Yo recién Pude relacionar Que quizás Y ya no Vuelto a ver Pues al animalito A los días Yo recién Pude relacionar Que quizás El animalito Pues se ha venido A despedir de uno Y eso implicaría Que también Los animalitos Pueden poseer Una conciencia Eso es Que tenía documentales Claro Pero tú tenías Una relación Digamos De cariño Con esta mascota Con este animal O no Claro Claro O sea Yo salía De acá de la casa Y el animalito Pues estaba dando Vueltas en la calle Y lo soltaban Y entonces Yo siempre Lo atraía Le llamaba Por su nombre Y a veces Le daba algo Y el perrito Se familiarizó Conmigo Y con mi esposa Y eso también Al llegar de la calle Y todo Y a mí Me parece muy extraño Que eso Eso que sentí Así que O sea Claramente Como cuando un perrito Pues al izquierda Y al izquierda Y al día siguiente Se estaba animando Al perrito Pensó ¿A dónde se lo llevaban Al perrito El perrito Estaba inconsciente Y todo eso Bueno Eso que quería comentarle Doctor Choy Ok Muy bien Muy bien Bueno Gracias Gracias Por 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 llamar Y contar El tema El tema de las mascotas Es muy interesante Nosotros Sabes De que Y nosotros Hemos hecho Programas Sobre el tema Del instinto Paranormal De los animalitos Sobre todo Perros y gatos Domésticos ¿No es cierto? En los cuales Tienen la posibilidad De ver cosas Que a veces Este Los seres humanos No ven Y sentir cosas ¿No? De todos los animalitos Pequeños Y no sé por qué Siempre se relacionan Animalitos Que sean de color negro ¿No? Tanto perritos Como gatitos Pero dicen que Siempre van a tener En la casa Unos estos animalitos ¿No? Muy bien Vamos a hacer La Vamos a hacer En este momento Que nos vemos Escuchar a nuestros Anunciantes Y regresamos aquí Y no estamos solos A través de RPP La voz del Perú Esperando sus llamadas Telefónicas En el próximo bloque Y este es tu programa No estamos solos A través de RPP La voz del Perú Vamos a repetir Nuestros teléfonos Para que ustedes Que los amigos Nos llamen Y nos cuenten Sus experiencias Con los desconocidos Sus encuentros Ya sea Con respecto al fenómeno OVNI El tema Los fenómenos paranormales Llámenos al 0122 01212 4100 Lo repito 01212 4100 01212 7165 0122 212 7165 Y nuestra línea Gratita para diferentes Regiones 0800 13 140 0800 13 140 Muy bien Mientras Esperamos Están interesantes Llamadas Un poco Recapitulando El tema Esta noche Acerca de Avistamientos OVNI Que fueron cubiertos Por nuestras Transmisiones Radiales Bueno La fortuna Es que justamente En plena Transmisión Radial Y están De un lugar Particular Es que aparecen Estos objetos En el cielo Y invariablemente Lo que notó Vimos Ya sea en el 2009 Como en Chulucana Como en el 2011 En Papaleón Eso no era De un tipo de nave Reconocida O sea Definitivamente Eso que estaba En los cielos Era una cosa Muy extraña ¿No? Y que no No tiene Pues una Una explicación Si no es Desde el punto de vista De pensar Que no estamos Solos Así 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 Es tal cual ¿No es cierto? Muy bien Tenemos que Una llamada Va bien A ver Aló Muy buenas noches Buenas noches Doctor ¿Cómo estás? Eric de Surgillo ¿Cómo estás Eric? ¿Qué tal? Cuéntanos ¿Qué no hablás? Es cierto que Es cierto que entra Mi llamada Ya hace tiempo Lo vi a mí En mi segunda Muy bien Doctor Le quería contar Las historias Son bien cortitas La primera Es este Mi abuelo Murió En el 2000 Ya Él tuvo Alzheimer Entonces mi abuelo Progresivamente Comenzó a enfermarse Todo ¿No? Sí Y él estaba viviendo En Huánuco Ya estaba Bastante mal Pero para ese entonces Para ese entonces Su mamá O sea Mi bisabuela Todavía estaba viva Ya Pero Mi bisabuela Bueno Obviamente era mucho mayor Que mi abuelo Porque era su mamá Ya tenía Lagunas Mentales O sea Por momentos Estaba bien Por momentos Estaba en lagunas Olvidaba ¿No? Entonces Incluso una vez Ella Ella la cuidaba La cuidaba A mi bisabuela Una hermana De mi abuelo Una de sus hijas ¿No? La cuidaba Ok Una vez Una vez Este Incluso Le dijo Este Le dijo A mi bisabuela A su hija Dijo Vamos a visitar Vamos a visitar Un enfermito ¿No? Entonces Ella fue Y lo reconoció Dijo Ese es mi hijo ¿No? O sea Pensaron que no se iba a dar cuenta Que era Que se iba a dar cuenta Que era su hijo Dijo Ah Recordó Porque contaba Él quedaba de amnesia Seguramente Pero al menos Su hijo Lo reconoció Y se puso mal Entonces ya Bueno Dejaron de llevarlo Para que lo vea Pero él estaba mal Mi abuela Hasta que ella muere ¿No? Pero entonces Para allá El tema Del sepelio La 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 hermanos A la que cuidaba Mi bisabuela La deja sola En la casa Mi bisabuela Le dice Voy a ir Le dice Mamá Voy a ir Al entierro De un señor Que se ha muerto No le dijo Que era su hijo Porque ya No meritaba Que se ponga peor Dijo Voy a ir Al sepelio De un señor Que ha muerto Ok Le dice Entonces fueron A enterrar A mi abuelo Todo Y dice Que cuando regresa Pues este No La La hija De mi bisabuela A la casa Le dice Ya acabo Ya le dice Mamá He regresado Ya de la entierro Ok Le dice Mi bisabuela Le dice Más bien Dile A ese hombrecito Que ha estado acá Cuidándome Desde que te fuiste Que ya se vaya ¿Es hombrecito? Sí Y dice ¿Qué hombrecito? Le dice No Cuando tú te fuiste Le dice Cuando tú te fuiste Viene un señor Vestido de blanco Y se sentó Frente a mí Se sentó Frente a mí No me miraba Estaba con la cabeza baja Pero estuvo Todo el rato Más bien Cuando recién Hace un rato Que tú has llegado Se paró Y se fue Y se retiró Y justo a mi abuelo Mi abuelo Cuando murió Lo vistieron de blanco Todo vestido de blanco Entonces De blanco Relacionan Que ha sido él El que ha ido Como a despedirse De mi bisabuela ¿No? Sí pues Sí, tal cual ¿No? Tal cual Y otra historia más De personas que se despiden ¿No? Cosa muy Muy interesante La otra cortita Doctor La otra cortita Sí Esto mi papá Este Mi papá O sea Se lo contó un señor Que Un señor mayor Que conoció mi papá Cuando era joven Que mi papá me dice Que este señor Era bien serio Así que duda mucho Que sea una invención Dice que este señor Le contó Sí Que él estuvo trabajando En esto Cuando era La empresa de petróleos Que eran extranjeros En el norte ¿No? La Petroleum Company Esto Entonces este Este señor Trabajaba ahí Y se hizo amigo De un canadiense Dice que a este canadiense Le gustaba mucho Ir a cazar Iban Iban bastante A la reserva Del Angolo Hay cotos de caza Ahí pues ¿No? En el Angolo Sí, exactamente Entonces dice Le cuente este señor A mi papá Bueno, el señor ya murió Hace más de bastante tiempo Pero dice que Este señor canadiense Era bastante adicto A cazar O sea Llegó un momento Que a cada rato Le decía Vamos a salir a cazar Vamos, vamos Dice como era mi jefe Y bueno Yo iba Y no había problema Hasta dice que una vez Salen a cazar Y el canadiense Le dice Ya tú te quedas por esta Yo voy por allá Ya nos encontramos Por acá Dentro de un rato Ok Entonces dice que Este señor Estaba ahí escondido Y de pronto Dice que ve Un venado Pero negro Entonces este Él dice que Estaba más o menos A cierta distancia Pero calla Y dice que tenía Un pelaje brillante Y que el venado Lo miraba O sea Como que se había quedado Mirándolo Entonces Él dice que O sea Se sorprende Porque es un venado negro Pues nunca Nunca había visto Entonces dice Venado negro Aunque En el angolo Deben ser más o menos Frecuentes Estos encuentros Con 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 Bueno No sé Bueno En fin Entonces dice Que él agarró su arma Y se disparó Pero el animal Taltó Y se acercó Un poquito O sea En el falto Se acercó Un poquito más Hacia Hacia él ¿No? Un poquito más Igual Lo miraba Y dice Qué raro Bueno Agarró otra vez Disparó otra vez Igual El animal Saltó Como que Como que se esquivara La bala Por decirlo así Y se quedó Un poco más cerca ¿No? Y dice Que tanto disparó Que el canadiense No se lo hizo Que tanto disparaba Se acercó Bueno Se vino por atrás Calladito Y dice Oye ¿Qué pasa? Le dice Mira este animal Entonces que el canadiense Lo miró también El animal También le disparó Dice que tenían Unas armas Pues con mi ira Todo le disparó Como cuatro veces Igual El bañado Saltaba Y se acercaba Ya Ok El canadiense El canadiense Ya después de disparar Lo miró Y le dijo Dijo ¿Sabes qué? Vámonos Porque esto no es normal No es normal No es normal Entonces le comentó Dice que incluso En Canadá Pasaba eso Que cuando uno Se envicia mucho En la casa Es como que el monte Te asusta Que el mismo Le dijo No Ya vamos No le dijo Dice que dejaron Me cansar Un buen tiempo No Esto ya no es normal Le dijo Ah Definitivamente Muy bien Si estas zonas alejadas Siempre Acorda este tipo De fenómenos Sobre todo Con animales Porque están Para cacería Muy bien Muy bien Querido amigo Muchas gracias Gracias por llamarnos Mi querido Mi querido Eric Bueno Ahora tenemos una llamada De Vía El Salvador Con Rosario Hola Rosario ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Doctor ¿Cómo estás? Cuéntanos ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Sí Buenas ¿Qué tal? ¿Sabe que lo que quiero hacer Es una consulta? Lo que pasa es que Me pasa algo muy raro Como a las 5 de la mañana Ya Bueno Yo vivo en el tercer piso Mi mami vive en el primer piso En el segundo piso Viven otras personas Y en el tercer piso vivo yo En lo cual yo por ejemplo Me levanté a las 5 de la mañana Y tuve una Como ganas de comer algo fresco A esa hora Porque como sufro de gastritis Entonces yo me levanto Y salgo de mi departamento Cuando salgo de la puerta De mi departamento Y voy a bajar por la escalera Yo he visto en la puerta Un bulto negro Que pum Que en ese momento Pum se movió Y bajó por la escalera Entonces yo al ver A presenciar ese bulto negro Yo me he asustado Que al bloque Pues mi corazón Como que se agitó Claro Entonces yo he tratado de bajar Por la escalera Y ver De repente Un gato negro O algo He tratado de bajar Y ver por el sencillo Y no he visto absolutamente nada A nadie No he visto nada No he visto nada Me quedé ahí A abrir mi puerta Para bajar al primer piso En la escalera de mi mamá Nuevamente Me corté un poco de fruta Me subí a mi departamento Y no volví a ver nada Pero me he quedado Con esa sensación Y esa duda De qué cosa era Ese bulto negro La verdad es que Me sorprende Porque me temorizó bastante Claro No es para menos Todos han escuchado Nuestro programa esta noche La primera historia Una de las primeras historias Justamente era De una persona Que vivía en una casa Estaba más joven Y de repente Vio un bulto Y del bulto Lo que pudo ver Es una sonrisa De dientes blancos Que se sonreían O sea Ese tipo de fenómenos De presencia se extraña Como bultos negros Hombres con sombrero Los que llamó Hat man ¿Cierto? Hay muchos Muchos casos De esos Indiferentes Y lo que hay que hacer Simplemente Es que Tener la casa Pues bien Aspectada ¿No? Energéticamente hablando Digamos ¿No? Es muy Muy importante Muy bien Muy bien Rosario Gracias por Por llamarnos Y comentar Tus experiencias Muy bien Ya seguimos Reprimiendo nuestros teléfonos Para que ustedes Nos sigan llamando Al 0122 4100 0122 7165 Y al 0800 13 140 0800 13 140 Bueno Vamos a ir en este momento Ya regresamos aquí Con No estamos solos A través de RPP Muy bien Queridos amigos Ya estamos llegando Al bloque final De nuestra edición Del día sábado Y vamos a aprovecharla Al máximo Cada minuto que falta Porque vamos a escuchar La llamada Desde Arequipa Estamos con Magali Hola Magali ¿Qué tal? Muy buenas noches Doctor ¿Cómo está usted? Buenas noches Buenas noches Magali Cuéntanos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sabe qué doctor? Nosotras somos Este Tengo mi hermanita Que es este Menor que yo De cuatro años ¿Ya? ¿Y qué ha pasado? Vivíamos Se puede decir Todavía con los papás Éramos pequeñas Y en un momento Cuando ya se construía La casa En el segundo piso Mis padres Dicieron que cada una Debería tener su habitación Entonces cada una Subía a una habitación Del segundo piso Y me pasaron los días Doctor Mi hermanita Me iba a contar Que tenía sueños raros ¿Tu hermanita De cuatro años? De seis añitos Seis añitos ¿Y tú cuándo tenías En esa época? Tenía diez Diez añitos Ok ¿Ya? ¿Qué pasó? Ella nos contaba Que tenía sueños extraños Pero como es una niña Pequeña Yo le preguntaba ¿A qué te refieres Con sueños raros? Dice que soñaba Que su cuerpo Como que flotaba Que flotaba ¿Ya? Que flotaba Le digo ¿Cómo? ¿Cómo se flotaba? Mi mamá No lo escuchábamos Yo tenía Pequeña Diez años Pero por lo menos Yo me daba cuenta Entonces le decía ¿Pero cómo que flotaba? Sí Hasta que uno de los días Ella nos cuenta De que no era Que su cuerpo flotaba Dice que llegó a ver Como que eran niños Pequeños Pero con cara de viejitos Que la estaban cerrando Y que ella tenía que echar Y se llame a la puerta Para que no salga su cuerpo ¿Ya? Qué raro Mi mamá la creía Sí Entonces le dije ¿Sabes qué? Como es mi hermana pequeña Vente a dormir en mi habitación Entonces cuando hemos estado Dime la primera noche Hemos dormido con la luz prendida Para una Ya Con la luz prendida Al día siguiente La noche siguiente Doctor Ella me despierta Asustada Le digo ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has apagado la luz? Y me dice No, yo no le he apagado Ellos la han apagado ¿Quiénes son ellos? Son los niños Que te digo Me dice Que tienen cara de viejitos Que ellos le han apagado la luz No les gusta la luz Y me hace asustar Entonces nos hemos dejado Las dos así asustadas A prender la luz de la pared Y le digo ¿Y por qué Si empezamos la luz prendida De la pared No me la van a apagar No, porque no llegan Hasta la luz Pues el doctor Yo no le creía Hemos ido a entender Que es un poco Un poco de temor Solo sueño Las pesadillas infantiles Unas pesadillas infantiles De tu hermanita Bueno Pero ¿sabe qué doctor? Sí Y en mi habitación Tenía un banco Que de las cuatro patas Una era puerta Ya Entonces Yo he mirado el banco Doctor Yo lo he visto Ya El banco se movía Y estaba en la banca No, no, no Se movía Se movía Ya ¿Y qué es eso? Le digo Se han subido Me dicen Que han repado al banco Y están muy enojados Porque la luz está prendida Así hemos amanecido El doctor Y en la mañana Lo he visto A mi mamá Y mi mamá Me sacaron Que nos ha dicho Que es una cosa de mí Y yo he dicho Que esta noche Nos ha dormido conmigo Entonces Mi hermanita Quedó dormida En la habitación Y mi papá A dormir Ya Y todo lo que me cuenta Mi mamá Que eso de la medianoche Para una de la mañana Yo que sentí un ruido Porque me vio a la silla En la habitación Que yo tenía una silla Ya Y cuando de repente Mi hermana se le dijo Mamita Son ellos Mi hermana Se sustopó Que dijo así Mi mamá Y mi mamá ¿Qué? Son ellos Vendió la luz Vendió la luz Y me vio a la silla Mi mamá Viste Que me había ido a la silla ¿Qué cosa? Dijo mi mamá A mí no me había ido a asustar Y tenía un cuchillo Que había apretido Debajo de la almohada Pues se había sacado El cuchillo Y como que Pensó que había Alguien ahí Que lo estaba asustando Conmigo Que se ha levantado Aún revisado La habitación Y nada doctor Y este Nada Nada doctor Ya Y esto se ha vuelto A repetir Por varias noches Así que He tenido que ir Mi mamá Donde el sacerdote De nuestro distrito Un bien hogar Contarle El padre Lo dicho ¿Sabes qué? Vas a llevar agua bendita Vas a echar A la casa Y hay que Se pasar misa Entonces Cuando se ha hecho Su doctor Toco a poco Ha ido pasando Ajá Pero no seguía Durmiendo con mis padres Ya Muy bien Hasta En una corte Que llegó Este año nuevo Y falleció Falleció La tía Se le ha presentado Y le he dicho Pues sabes qué A partir del día Ya no vas a volver A tener Estos problemas Que te van a poder Dejar dormir Tranquila Porque estos eran Pequeños demonios Que no te dejaban dormir Así es No te preocupes Sí pues Yo ya he visto Cómo deshacerme De ellos De tarde De hoy Ha pasado Muy tranquila Y no se ha vuelto A presentar Ningún problema Con mi hermanita Y ella habrá Bueno ¿Ha pasado cuántos años De todo eso? Ya doctor Hace más de 10 años Pero ¿Tú crees Que esos Esos personajes Esos personajes ¿Seguirán en tu casa? Yo creo que sí doctor Si no Ya mi hermana Ya se casó Vivíamos Vivíamos En la primera planta Vivíamos en la segunda planta Ya Cuando nos encontrábamos Me decían ¿Por qué corres en la noche? Ya Y yo me digo ¿Cómo voy a correr? Tengo que descansar Mi esposo también Tiene que descansar No me dice Es como que te bajas De la cama Y empiezas a correr Como que juegas ¿Ah sí? Son pasos pequeñitos Ya Yo no me creía Unirte de eso Pero en una oportunidad Mi esposo Se fue a trabajar Era sábado Y me quedé Tenía para eso Y ya mi cachorita Mi asmausa De nana ¿Y qué pasó? Le escuchamos un ruido En la cocina Era como si hubiera Puesto a las ollas Una encima de la otra Y sonó Como que se hubiera caído Se cayeron las ollas Tengo que ir a acomodar Fui a la cocina Y no había nada Doctor Estaba en su sitio Bueno Todo apunta pues Que es el tema De duendes Un tema que mucha gente No cree Pero que son Eventos cotidianos En muchos hogares El tema de duendes Que hacen travesuras Que hacen a las ollas Que se roban cosas Que luego vuelven a aparecer En fin Los duendes Ok Muchas gracias Magalia Sí Claro No Sí Y han movido Doctor Sí 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 Ah bueno Si es que Uno puede convivir Con estos Personajillos Siempre y cuando No te alteren la vida Pero ya Si empiezan a haber Muchas alteraciones No te dejan Tener una vida normal Yo creo que hay que Tomar una medida Una limpieza energética Algo por el estilo ¿No? Muy bien Muy bien Magalia Muchas gracias Un saludo A de equipa Y bien queridos amigos Tenemos con la llamada final ¿No es cierto? Esta noche Desde Los Olivos Nos llama William Hola William ¿Qué tal? Buenas noches Doctor buenas noches ¿Cómo estás? Doctor tengo dos historias A ver Sí La primera Sí Tenía una tía Que ya falleció este año ¿No? Pero hace Ella viene Estuvo mal Cinco años Más o menos Con el problema La diabetes ¿No? En esta agonía Que había tenido Ya tres años No podía caminar Esos tres años Ya estaba mal Incluso un par de veces La habían ya desahuciado Ya esperábamos el final Nada más de ella Pero se recuperaba Y seguía Pero postrada ¿No? En ese tiempo Otros hermanos De esta tía Fallecieron Ya son personas mayores Pero no Fallecieron Esta tía Todas las noches Llamaba a su hija Al día siguiente Le decía a su hija Mayra Le decía Viene Alberto Manuel Y Sara Vienen a las noches No me dejan dormir Están haciendo bulla Llamaba a los tres hermanos Que estaban muertos ¿Quién decía eso? ¿Quién decía eso? Esta tía que estaba enferma Ya Esta tía que estaba enferma Ok Los tres hermanos muertos Que ella no sabía Ella no sabía Porque como ella estaba mal Y estos hermanos Fueron falleciendo Durante su enfermedad No le decíamos Claro No contrariarla más ¿No? Está bien De rato en rato Decía que esos tres hermanos Ellos son catorce Esos tres hermanos Iban todas las noches A despertarlas A fastidarlas Era bien raro Era bien, bien raro Para todos nosotros Qué curioso Qué raro Otra de las historias Este Esto ya pasó hace como Cinco, seis años Ajá Un día Estábamos tomando desayuno En un domingo En mi familia Estábamos mis hermanos Que somos tres Mi papá Mi abuela Y otra hermanita más Que tenemos ¿No? Ya Mi hermana mayor Ajá Estábamos en la mesa Estábamos así Y ella se pone a llorar Que dice Ya no aguanto ¿Qué pasa? Le decimos Pasa lo siguiente Hay alguien que me está fastidiando Yo escuchaba que alguien me decía Córdate el cabello Córdate el cabello Y fue tanto el convencimiento Que yo agarré unas tijeras Y me iba a cortar el cabello Y reaccioné Reaccioné Porque mi hermana es bien vanidosa De ella que se va a cortar el cabello O sea, su cabello es una de las cosas más importantes en ella Dice que ella reaccionó Y tiró las tijeras Y salió corriendo Y al otro día Dice que le movían la cama Que la fastidiaban Y ese día en el desayuno El que estaba allí O sea, comienza ella a llorar Y nos comienza a contar Todas las experiencias Que había tenido esos días Y mi papá También agarra y dice Hija, yo también Estoy con lo mismo Dice que Escucho que alguien viene Y me dice Este Mata a tu mujer Cosas por el estilo Dice mi papá También dice Que él tampoco No sabía por qué era Entonces Sí Conversando nosotros Esos temas Estaba una tía ahí presente Que dice Pero qué raro Le dice Su esposo Tenía un sobrino Que es este ¿Cómo se llama? Pastor Y que hacía Estas cosas De limpia de casas Y cosas por el estilo Ah, ok Entonces le comentamos A él Que había pasado Bueno, estas cosas Que se estaban dando estas cosas Y él agarra y dice Pues no Y en tu casa Han hecho esto Esto Comienza a enumerar Algunas alternativas ¿No? Y entre esas alternativas Estaba la lectura Del tarot De las cartas Y mi hermana le dice Sí Le dice Yo una amiga Se ha ido ahí a la casa Leer O sea Ha venido una Mi hermana se lee Tiempo en tiempo Le gustaba leerse Pero ella lo hacía En el consultorio Por así decirlo De esta chica Pero su amiga Su amiga no pudo ir Al consultorio De esta persona Entonces No tuvieron mejor idea Que hacerlo en mi casa Y dentro del cuarto De mi hermana Dentro del cuarto De mi hermana Entonces El pastor este Agarra dijo Debe ser eso Entonces Él ha ido a la casa Ha comenzado A revisar Supuestamente Toda la casa Este Hasta que ha llegado Al cuarto de mi hermana A un determinado espacio Del cuarto de mi hermana Y dice Lesley Acá es que yo siento La presencia Le dice Y mi hermana Le dice Ahí es donde han hecho La lectura de cartas Le dice En esa esquina Entonces Él ha comenzado A sacar Tenía una especie De maletín Con varios frascos Él ha comenzado A sacar Un frasquito Unos pomitos Hacer una sanación Sí Hacer una sanación Supuestamente Del cuarto De la casa Ha comenzado A sacar Así A rezar Y mi hermana Le dice No me acuerdo El nombre Creo que él también Se llamaba Anthony No estoy seguro Y la cosa Es que le dice Siento el olor Un olor determinado Digamos Jasmines Con no sé qué Le dice ¿Estás segura? Sí Le dice Y él agarra Le dice Leslie Tú has visto Que yo no he abierto Mi maleta Para nada Aunque simplemente Estoy rezando Sí Le dice Porque Porque Espérate Le dice Él abre su maleta Y saca un frasco Determinado Y le dice Esto es lo que tú Hueles Le dice Y abre su esencia Y dice Sí Le dice Anthony No me acuerdo Su nombre Del sobrieto Claro Claro Sí Anthony Le dice Esta es la esencia Que yo siento Y él agarra y dice Mira Leslie Esto únicamente Nosotros lo usamos En exorcismos Le dice Si tú lo estás sintiendo Debe ser por algo Por algo Hay una presencia Extraña ahí Sí Mejor Lo vamos a La vamos a usar contigo En esta ocasión Muy bien Él estaba con un ayudante Entre los dos Comenzaron a rezar Le hicieron El signo de la cruz Le comenzaron a rezar La encerraron Ahí en su cuarto Su hermana Se puso a llorar A llorar A llorar A llorar Después de todo eso Que cuando él terminó Su ritual Dice que ya se sintió mejor Y ya no pasó Bueno O sea Al menos ya no sintió Esa cosa tan fuerte Así en la casa Bueno Eso es lo que significa Agüila Es que A veces Las cosas se ponen pesadas Y eso contamina También a los pobladores Y es por eso Que siempre es bueno De vez en cuando Eso decían Siempre ponemos Mi abuelita Decían Sahumar la casa Por ejemplo O hacer limpieza energética Muy bien Gracias Agüila Un fuerte abrazo Y justamente Que los amigos Ya estamos llegando A la parte final De nuestro programa Justamente sobre ese tema Que vamos a hablar Acerca de las energías Es el tema que tenemos Para ustedes El día de mañana ¿No? Que vamos a hablar Acerca de Sanadores Y vampiros energéticos Los que manejan La energía humana Es lo que el tema Que vamos a hablar El día de mañana Solamente me queda decirle Gracias amigos Por esta jornada El sábado Y decirles como siempre Expandan sus conciencias Abran sus corazones Y no se olviden Vigilen los cielos Vigilen los cielos Vigilen los cielos Aquí Y no se olviden los cielos